Suscribite a La Panterita. Bueno, el super campeón Libertad, con una campaña realmente extraordinaria, ahora, me llama la atención de Libertad, porque no va a continuar, me dicen Ariel Galeano, y ya me gustaría entrar en contacto con Juanma Figueredo, porque Cerro Porteño hoy, inclusive ya hoy, podría hacerse la firma de Bernay, ¿verdad? Y quiero poner, creo que me parece que el ejemplo vale. Vienen de la misma manera, porque venían trabajando ambos en las divisiones inferiores, en las formativas, conocen el club, ¿verdad? La diferencia es la edad, ¿verdad? Generacionalmente hablando, Bernay es mayor, ¿verdad? Pero me llama la atención que Libertad no lo sostenga a Galeano, porque eso es lo que me dicen en principio, que van a buscar, Libertad va a buscar un técnico, y Galeano va a volver a su vieja labor. Claro. Y Bernay, ¿qué es? No sé si ustedes están de acuerdo, ¿verdad? Bernay es el mismo prototipo, ¿verdad? No, 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 ya tiene más espalda, más espalda. Aparte él estuvo recorriendo. No, no, ¿en qué sentido tiene más espalda? No, no, espalda, más trayectoria, él estuvo en cuerpos técnicos ilustres, hasta en el de Holland estuvo, estuvo en el cuerpo técnico. Galeano, es campeón, Ariel. Vos me dirás, no, piloto automático. ¿Piloto automático? No, no, no. ¿Cuántas fechas le quedaron? Ocho más o menos. ¿Pero cuántas? ¿Pero encontró todo? No, una estructura. Pero vos mismo dijiste, si mal no recuerdo, hay que ver lo de Libertad, porque este cambio es técnico. Sí, reconozco. Inclusive yo recuerdo cuando Libertad se consideró campeón, la declaración de los jugadores. Sí, reconozco. Muchos de ellos dijeron, yo recuerdo Martín Silva dijo, nos golpeó el tema del cambio de técnico, no sabíamos qué iba a pasar, pero sin embargo Galeano manejó muy bien todo esto. O sea, yo quiero reconocer. Yo reconozco, pero ya hay un síntoma anterior a que Libertad va a cambiar de vuelta de política. Al dárselo lo de Alejandro Silva, ya es un indicativo de que se va a apuntar de vuelta a la Copa Libertadora. Para hacer una buena Copa Libertadores de América. Entonces me parece que esta historia de los juveniles y un cuerpo técnico de la casa nos van a correr a partir de esa señal de Cártex que quiere un equipo competitivo en Copa Libertadores de América. Tiene sus diferencias. Por lo que vos decías, la trayectoria no se puede comparar una trayectoria con otra con respecto a lo de Bernay Más Allá, que es un especialista también en formativas. Pero Ariel Leano heredó un equipo con una gran irregularidad y su gran mérito fue no retocar mucho. O sea, él siguió el estilo de Garnero, no modificó tanto y también hay que decir que los jugadores, a partir de ese momento que se va a Garnero, aunque vos decías, Bruno, que a los jugadores les sacudió eso, ellos como que se comprometieron más, sin importar quién estaba en el cuerpo tenido, quién se paraba para darle indicaciones y estos jugadores empujaron para adelante y siguieron consiguiendo cosas. O sea, la ambición nunca paró por parte de los jugadores y esa es una ventaja que tuvo Ariel Galeano. Es cierto, hay que verlo ya con este lanzamiento a nivel internacional. Pero entonces, ¿no son la misma cosa para vos, Bernay y Galeano? ¿Para usted, no, Federico? No, no, no. No, no, porque Bernay... O sea, están en el mismo puesto, pero son técnicos muy diferentes. Galeano tiene 27 años, lo conocimos recién este año. Bernay en el 2010 ya fue... Ayudante de Troglio. Ayudante de Troglio. Ayudante protagónico. Sí. No el ayudante que... No, 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 no hace nada. Y lo de Galeano me dice acá también que hay problemas con el tema de la licencia pro. Ajá. Entonces, ya por eso, hace más de un mes, se dejó entrever que iban a buscar otro técnico, que va a salir afuera, el técnico que viene a libertad. Y está ese tema, entonces, la licencia pro también mezclada dentro de lo que se puede dar como una evaluación, a que vuelva a donde estaba trabajando muy bien, a que tenga más adelante otra oportunidad, pero yo creo que lo mejor que hizo Galeano es no tocar. Sí. El técnico pues se quiere diferenciar y ya... Lo primero que hace es un cambio ya para mostrar... No se quiso hacer de Marley. No, no, no. Su primer partido, su primer partido después de Garnero, repitió el once que Garnero había puesto una fecha antes. Claro, y mantuvo justamente este hombre que está moviendo, en Tacuara, gran rendimiento, Martín Silva, le costó a Libertad, porque Libertad es el equipo que más partidos jugó en el fútbol paraguayo en esta temporada, es. El equipo que más partidos jugó en el de Libertadores, Sudamericana... Tú la suerte a mí me gustó, Galeano, de encontrar a mi modo de ver un vestuario sano, porque vos ves estos jugadores de Tacuara, de Roque, Martín Silva y compañía, no nos encontrás que sean conflictivos, de que sean venenosos en el vestuario. Terminaron siendo líderes positivos que empujaron hacia la causa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que le ayudaron al técnico, sin dudas, ¿verdad? Por lo que representa a Galeano, imagínate pararse ahí frente a Tacuara, Roque, 27 años, y dar una charla técnica, es porque había una mancomunión y apuntaban directamente al bicampeonato y a ganar todo este año, y lo consiguieron. Juanma, ¿cómo te va, móvil? El fribusto de saludarte. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿En qué momento Bernay firma su contrato? ¿Es por un año, por una temporada? Esta tarde, en principio, sería la reunión, estuvimos averiguando, hasta aquí no hubo novedades con relación a esa reunión que se va a desarrollar en principio, en la tarde de hoy. Una precisión, el doctor Ariel Martínez, junto con Juan Carlos Petengil y Víctor Agüero, estarán reunidos con Víctor Bernay, al igual que Fernando Juguero. Para apuntalar los detalles, más que todo, y principalmente, ya que se rubrique esa firma de contrato. Hasta aquí no se han reunido, no se han juntado, pero esta tarde, en principio, es la reunión donde Víctor Bernay y la directiva van a confirmar todos los detalles para poder firmar la renovación del contrato. El famoso tema que siempre decimos acá, y es una realidad, se firma por un año, pero todo va a depender de cómo le va a cualquier profesional, ¿verdad? Vos podés firmar, Chiqui Arce, ejemplo, cuatro años había firmado con Cerro Porteño. Vamos a hacer el famoso proceso, Chiqui, te queremos, eso fue post-campeonato guaraní, ¿verdad? Todo burla es el tema de los contratos, todo burla, todo burla, burla. Y aparte fue también una propaganda política, porque hay que decir, se anuncia eso en plena cuestión que tenía que ver con la Asamblea. Claro, cuando se anuncia la compra de Jan y también el contrato. Exactamente, pero el caso de Bernay va a ser así, se lo va a observar con lupa, todo lo que haga, y las dos, tres primeras fechas van a ser muy importantes para sostener este proyecto, ¿verdad? Porque si arranca y no gana los primeros partidos del campeonato, ya se va a empezar a dudar de su continuidad, porque esto es así. Y más todavía con un técnico que primero se lo anunció por todos lados, letras de aquí y allá donde decía que era interino, y ahora va a ser el técnico principal. Entonces la presión va a estar ahí presente, no solamente en Bernay, sino que en cualquiera de los otros técnicos también, porque esto es así. La dinámica de las primeras fechas y más todavía por los antecedentes, porque Cerro y Olimpia no hicieron un buen año, entonces el año que viene están obligados a cambiar todo esto que hicieron mal, ¿verdad? Porque si es un técnico de esos de afuera que tiene más costos, lo van a esperar un poco más. Exacto, eso sí. Porque tiene la Copa Libertadores recién en marzo, pues. El campeonato, si no se está parando el equipo, pero si es un técnico así conocido como Bernay, de la casa, lamentablemente van a decir que necesitan otra cosa para la Copa Libertadores que preocupa. Entonces sí, el crédito no va a ser muy amplio de arranque, como se dio. Ahora que el plantel de Cerro le responde de la misma forma, porque uno de los éxitos fue cómo le respondió el plantel. Todos se dieron, a veces jugando bien, jugando mal, pero todos se entregaron, a diferencia de lo que veíamos en el ciclo anterior, el miniciclo de Gabilán, donde algunos miraban pasar a pelota y no es que corrieran a buscarla, ¿verdad? Porque suele pasar cuando el jugador se desmotiva por cierto trato diario del técnico o destrato, para utilizar quizá una palabra más cercana a lo que pudo haber pasado, pero acá todos pusieron el famoso compromiso, que también suele ser una palabra muchas veces romántica, pero que es real para llegar al éxito en el fútbol, en todo lado, ¿no? De tener compromiso con lo que vos haces, y eso ha demostrado cada jugador de Cerro, desde los más jóvenes hasta los más experimentados, en esta racha de buenos resultados, de efectividad que ha tenido Bernay. Es buen gestionador de vestuario. Qué pena lo de Vargas de vuelta, ¿verdad? Lo de Vargas, increíble. Otra vez los ligamentos. ¿Quién Vargas? Luis Vargas. Luis Vargas. Al de Cerro Porteo. Se tuvo rotulado el ligamento hace un año y dos meses aproximadamente, y ahora otra vez. Otra vez. Otra vez, Federico, en ese sentido me dijeron que ya incluso es la tercera. Él cuando estaba en la sub-16, en la sub-16 él ya había tenido esta misma lesión, el ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda. El año pasado él se vuelve a romper el mismo lado de la rodilla izquierda, y el miércoles en el entrenamiento de fútbol, solito, solito, estaba transportando la pelota, y en uno de esos movimientos se le queda trabada la rodilla, y sufre ahora la rotura del ligamento cruzado anterior, pero de la rodilla derecha. Tercera lesión del mismo tipo que sufre Luis Vargas en su carrera. Bueno, increíble. Lo de Bernal, porque todo rápido, el 20 se sortean los grupos, ¿no? El 20 de diciembre. El 19 es el primer sorteo, el 19 de diciembre. Ajá, ¿de Copa Libertadores? De Copa Libertadores, sí, efectivamente. No, pues estoy hablando de lo que va a necesitar Cerno Porteño, lo que solemos aquí hablar día a día, todo muy rápido. Todo muy rápido, el campeonato va a arrancar 20 ahora, al no estar la Supercopa, arranca el 20 de enero. Y dijo Bernal Fede, perdón, en conferencia de prensa, porque en principio manejábamos que el 2 de enero iniciarían los trabajos, pero justamente por eso que están mencionando, el 20 de enero arrancaría el torneo ya local, entonces probablemente Cerno ya en la semana de fin de año, tal vez ya podría estar arrancando incluso los trabajos de pretemporada, de cara a lo que va a ser el 2024, incluso unos días antes, es lo que decía el profesor Víctor Bernal en conferencia de prensa el viernes. Juanma, Cerro Porteño, ¿cuántos jugadores va a pedir? ¿En qué puestos puntualmente? Y ya habrá acabado el campeonato, ¿quiénes son los que no van a seguir? Se habla de, en cuanto a los que no van a seguir, tratar al menos de buscar una salida a la situación de Eduardo Brock, hay que ver qué decisión toma Víctor Bernal y la comisión directiva sobre la situación de Fernando Romero, lo de Fernando Fernández también, a ver si hay una confirmación, Federico manejaba que prácticamente tenía todo acordado para rescindir el año que le queda con Cerro y volver a Guaraní, a mí me dijeron que puede, hay todavía posibilidades de que él continúe incluso, y esos son algunos, algunos de los futbolistas así, más apuntados, en cuanto a posibles rescisiones o salidas de contrato, de rescisión de contrato. En cuanto a posibles transferencias, hay que ver la situación, los más vendibles me parece que están en el medio campo hoy día, que son Fabricio Peralta, Damián Boadilla, Winder Viera, por quien incluso ya hubo una oferta concreta, pero por el momento al menos Cerro maneja o cuenta con ellos para la temporada que viene. Y después está el caso particular, me parece que es muy particular, de Jan Fernández. Hay corrientes que afirman que va a continuar, manejamos la información que tiene la intención de dejar el club, de buscar otro destino, que probablemente sería México, y van a ser un poco las tendencias que se van a ir marcando, principalmente de aquí a fin de año, hasta que me parece un poco comiencen ya los trabajos de pretemporada, donde tal vez ya esté un poco más clara la situación de algunos. ¿Y qué tema este de Brogue, verdad? Porque lo tienen que prestar, y el club que lo lleve, tiene que hacerse cargo del sueldo, y a lo mejor el club le dice, no, o cerro, o cerro, el legado del brasilero, el scouter, Vieira. ¿Cómo contratarlo, ¿cómo contratarlo con un sueldo cercano a lo que gana, y con el rendimiento que tuvo? Oye, yo iba a hacer un DVD de Brogue en Cerro, y... No. ¿Qué voy a mostrar? Ronaldo, Ronaldo de Jesús, Ronaldo de Jesús jugando mucho menos partidos, dejo mejor inversión. Lucas Quintana ahora, que ganó la titularidad como primer marcador central. ¿Vas a mostrar, entre los errores, vas a mostrar penales infantiles que cometió el brasileño? Tiros a propia puerta, remate a su propio arco. No, y aparte es lento. No, no, no sé. ¿Quién es que le rimará? ¿Cómo es que se llama? Vieira, Vieira le trajo, supuestamente se había dicho que estaba en una carpeta que le ofrecieron a Chiqui, que él rechazó en su momento, se fue Chiqui, y ahí apareció la posibilidad de traerlo. Vino el cruceiro, que era un símbolo ahí. Es un tipo muy querido. Sí, exactamente. Es un tipo muy querido, me dijeron, muchas gracias por todo. Gracias, gracias, capitán. Sí. Hizo buena campaña en la B de Brasil. Ahí jugó mucho y fue símbolo, que es un torneo diferente, técnicamente se jugaba menos. Claro que se habló que... Claro que el cruceiro le haya dado ya el pase sin costo, ¿verdad? Sí, un referente, ¿no? Eso luego ya llamaba... Había una trampita ahí, algo que no salió ahí. Y bueno. No da nada para ver a un referente, otro club brasileño, ¿no? Y tampoco va a venir. Y todos caímos, porque ahora decíamos, es un reconocimiento a su trayectoria, entonces le... No, ese de cruceiro, ese de la historia, el de Pachar ya. No, pero nadie cayó a alguien, era la oportunidad de Pachar lo había sido. Moreno Martín, si le hicimos fiesta, pues se merecía, pero todos mirábamos para otro lado, no, no, Cuando yo ya la pinta, ya la pinta de boxeador tenía, sí. Recuerden ustedes que Cerro, Cerro tuvo que pagar algo al cruceiro, una, una rescisión para que, para poder ficharlo. Ah, al final pagó, ¿no? Sí, se rompó una rescisión. que vino gratis, sin costo. Exacto. Qué barro, combo completo. Volvemos más tarde, ¿te parece? Juama, ¿eh? Incendió la pasada Super Sado. ¿Eh? Juama. ¿Qué? Contame, ¿qué pasó? ¿Y quiere que juegue Cerro con equipo paralelo en la Copa? ¿Qué, la Libertadora? Sí. ¿Tan loco? Yo me quedé así. Sí, yo le tomé la temperatura. No, 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 espera, vamos a volver después. Juama, un abrazo, volvemos más tarde, por favor, sí. Dale, Bruno, ¿cómo no? Estamos atentos. Bien, bien. Gerardo, ¿cómo te va a gustar saludarte? Bien, Bruno, el saludo para vosotros, ¿cómo tiene que la audiencia? Bueno, en libertad, comienza a moverse todo. Sí, definitivamente. Estos días van a ser decisivos para ir estudiando la continuidad de varios jugadores y otros que van a dejar el club. Marcín Silva, Iván Fili, Roque Santa Cruz, Iván Ramírez, Conquita Merlini, Luis Cardoso, Antonio Badeira, Alexander Barbosa, William Mendieta, Cristian Pedro, Matías de Filosa, Ernesto Caballero, Blas Cáteres, El Vio Vera, catorce jugadores. Esto que acabo de nombrar, culmina su contrato a fin de año. Y lo que podrían irse, o sea, en este caso lo importante es quién es que quieran. Y también lo resaltante de Barbosa, que está en esa lista de que podrían dejar el caso de Luis Cardoso, que hace tiempo, ya decía que era el último año, el último semestre, igual cosa con el Willy que empieza, con Brajate, que estaba por ahora en Nacional, Iván Pírez, otro que aparece en la lista que no continúa el día, y alguien también se llama Bautista Merlín, que podría dejar porque culmina su contrato y no habrá renovación para ser mencionado. Y lo de Barbosa, bueno, hoy es un día decisivo donde se van a sentar, me imagino que, con el que corta la torta, con el presidente, se va a acercar la propuesta de libertad, porque es intención de la gente de libertad, de que Barbosa continúe. Pero Barbosa, tiene ofertas concretas, por sobre todo, él decía el último sábado, después del partido antetrinidense, que tiene ofertas de otros clubes, y que se va a sentar a escuchar a libertad, y va a decidir su futuro. Y de lo demás, que van a seguir el caso de Roque Santacruz, de Tacuara Cardoso, de Antonio Gareiro, y Cristian Rídero, que van a seguir por un celeste mar. Es decir, el año que viene van a seguir sentiendo los colores de libertad, y después también está el tema técnico. Vamos a ver si. Al parecer, como bien lo mencionaba de entrada Bruno, no continuaría el joven Ariel Galeano, y se está estudiando la posibilidad de ver el mercado local, o definitivamente van a traer nuevamente de fuera, así como lo han dicho últimamente, técnico del nacionalismo argentino. Un argentino, mercado argentino. Podría que. Esa es la posibilidad, entre tantas cosas que se mencionan, y a veces no, quiere confiar en su fuente, otras veces, pero también hay, en el plano local, en el plano, en su momento, por ejemplo, se dijo que Sarabia tenía todo arreglado, después se optaron por la dupla Pato Achino y Ariel Galeano, puede responder a través de esa posibilidad. En fin, estos días, se va a decidir todos, quién va a hacer el seguito y la continuidad de estos catorce valores. Martín Silva también, que se va a acercar a conversar, si se continúa o no. ¿Qué intención de la gente de libertad? Yo sigo en Martín Silva, Roque Santacruz, António Vareiro, Alexander Barbosa, Cristian Rivero, Ernesto Caballero, El de Oguera, que en su momento, sonó para Olimpia, que era el periodo de... Y vamos a ver, si el de Oguera decide, volver a libertad, aunque hasta aquí nunca tuvo una posibilidad, porque prácticamente de interiores, he presentado siempre a Meliano, y este último año, nuevamente estuvo jugando ahí con gran suceso, pero termina su contrato. Vamos a ver si continúa o no, o elige otro club para seguir su carrera. El de Oguera. Y Vareiro, Antonio Vareiro, ¿cómo está él? ¿Hasta cuándo tiene contrato? Culmina su contrato, culmina su contrato. Todos ellos tienen un contrato especial con Horacio Cárdenas, y es el que le dice, ¿qué va a hacer? Porque Antonio Vareiro, un momento se iba a... Él terminaba su contrato y le renovó por cuatro años más. Y lo dejó de vuelta. Incluso lesionado, todos conocen la historia y vamos a ver si esta vez continúa, se le renueva o no el contrato. Porque, de hecho, por ejemplo, ya el de Luis Cardoso y compañías, ya no, no van a seguir. El caso de Cristian Vareiro, por ejemplo, él quiere cerrar su carrera en Libertad. Se ha lesionado, tuvo el problema del periodón de Achilles, la rotura, pero en meses, un mes o tal vez un poquito más, se va a recuperar y va a terminar jugando el primer semestre del año por Libertad, y cerrar su carrera. Ahora, lo de Gustavo Aguilar, ¿qué sabes? El delantero de Nacional. Todos los que están apreciando tienen que volver a Libertad. Eso normalmente, esa roquina se hace así. Se lo evalúa, lo evalúa el cuerpo técnico, y lo prestando vuelta o lo deja, en todo caso, para seguir en Libertad. Gustavo Aguilar, el centro delantero, se la culmina, su trato nacional ahora, y deberá, tendrá que volver a Libertad. El dueño es de su padre. Y creo que va a tener posibilidad entre todos, pero eso va a depender del técnico, porque hace poquito que mencionaba que va a tener su oportunidad el año que viene a Libertad. ¿Qué más? ¿Qué más en Libertad? Y esperar lo que defina el tema dirección técnica y lo de Alexander Barbosa. Porque Libertad puede mejorar el salario y renovar el contrato, y puede convencerle eso. Porque hasta aquí, por ejemplo, cuando... como... en este día. Pero también dejaba la posibilidad de seguir todo lo que tendría del acuerdo que llegue. Que es prioridad para Libertad la continuidad de Barbosa. Siempre y cuando insisto, lleguen a un acuerdo económico. Ya, perfecto. Bueno, gracias, muy amable, Gerardo. Gracias, gracias. Adiós. Adiós. Ariel Galeano, Lucas Sanabria, Barbosa, Los Hinchas Libertad, campeón de la Copa Paraguay, campeón de la Supercopa ya inmediatamente también. Vamos con las repercusiones, por favor, en televisión. El mérito, el mérito absoluto de ellos, ellos son los que, lo que se rompen el alma para conseguir esto. Galeano. Digo que, que se merecen, que, que lucharon desde el primer, desde el primer día de la pretemporada, comienzo del año y la verdad que yo soy solamente un testigo de lo bien que trabajan y lo que merecen lograr estos títulos. En esta semana seguramente nos sentaremos si es que, si es que se da también una continuidad, ahora porque quedamos en, en, en conversar después de terminar este, todos los partidos, todos los compromisos que teníamos y, y nada, ahora nos queda realmente, realmente festejar en este momento y, y ver después que para, que para, para responder tu pregunta no hay nada todavía, este, acordado respecto a, a si se va a reforzar o no, la verdad que no, no está en nuestro campo para mí. Como saben, tuve un fuerte golpe en el, en el, en el tobillo. Lucas Anabria. Hablé con el profe, con, con su ayudante, le dije que, que quería estar, que, que por favor que no me descarten, que me aguanten hasta el último y, y pues practicar recién el jueves, creo también, la verdad es que ahora al profe por, por bancarme, por darme la oportunidad de, de jugar. tu, tuve un pequeño inconveniente, en el momento de entrar a mi botín, entonces, le tuve, le tuve que prestar, le tuve que ver prestado a Super, que, que me ganco también, usé hoy su botín en un lado y, y la verdad que, que sí, muy contento por, por poder jugar esta final, sabemos que, que todos los, todos los jugadores, quieren jugar todos los partidos y, y menos perderse una final, una final como esta. Creo que buen juego, como dije, con otro día, más o menos lo mismo, el compromiso, la unión, el trabajo, el sacrificio, la humildad, por sobre todas las cosas, la humildad, hay gente que si quiere, puede ser la más creída del universo, que ganó todo y, sin embargo, lo ves en el día a día y son personas excelentes. Todavía no, tengo una charla con la gente del club lunes y, bueno, ahí empezaremos a encaminar, ver si sigo o si no, al día de hoy todavía no lo sé. Se fue hablando, mis representantes estuvieron, estuvieron hablando, con estos clubes y, bueno, y ahora será el momento ya de empezar a barajar las propuestas que lleguen y, en cuanto a eso, decidir mi futuro. Le agradezco a la aficionada de Cerro, a las otras aficiones del club del exterior que también me han manifestado su deseo de que yo esté ahí y la realidad es que el jugador trabaja para que le vaya bien y si le va bien, el hincha y los dirigentes y los clubes eso lo ven y, por ende, le manifiestan las ganas y el deseo de que uno esté en su club. Siempre es lindo y significa que estás haciendo las cosas muy bien. Puede llegar a ser mi último partido con libertad, es así, es así, no hay que negar las cosas. Sí, gracias, gracias. Estamos muy contentos. Nos hicieron sufrir porque vino el empate de última hora, pero con garra, espíritu, fuerza, salimos campeones. Es el mejor equipo de Paraguay, así de sencillo. Esto es una fiesta, una fiesta. Gracias, Buma. Mirá, cerramos el año. Muchas gracias, Buma. Así, corta. Porque es el mejor equipo de Paraguay actualmente, Tetra. Apertura, clausura, Copa Paraguay y la Supercopa esa no es gratis. Cerro y Olimpia tienen que aprender a hacer bien las cosas o si no, vamos a seguir ganando todo. Tienen que equiparar hacia arriba, no hay otra. Tienen que hacer bien las cosas. Pueblo, humarelo, salud, felicidades. Un título más, un título más. ¿Qué más quería que te diga? ¿Vicampeones? No, libertad es lo más grande que hay en el Paraguayo. La emoción gigante que nos transmite libertad impresionante. Quiero, quiero una copa internacional ya también. Ya es el momento. Ya es el momento, ya hace falta ya. Quieren una copa internacional, dice el hincha de libertad. Imagínate a qué están apuntándolo. O sea, ya, lo local ya... No satisface. Y sin embargo, para otros ganar un torneo local ahora se hace primordial, en el caso de Cerro, Olimpia. Y este fue... Para el próximo año. Porque este es del último cuatro títulos el tercero para el libertad. ¿Verdad? Venía uno por año. Ahora los dos. Este año, al superar todo esto, ¿qué significa ganar un solo torneo del año? Ganar todo hace que se vuelvan entusiasmados por la copa y el mismo presidente en horario seguro estará así. Con el primer adelanto que decía Federico en lo que anunciábamos aquella semana pasada a Le Silva. ¿Por qué lo llevan a Le Silva? Nosotros dijimos, jugador copero, en su momento decíamos que era un jugador copero. Y estamos hablando de jugadores hechos ya para ese tipo de competencias donde Libertad quiere entrar con todo, quiere dar ese paso más. ¿Cómo quedó el panorama de Copa Libertadores? Libertad 1. Libertad 1. Cerro 2. Cerro 2. Los dos en fase de grupos, directamente. Trinidense 3. Trinidense entra en fase 2. Y Nacional 4. Nacional, y ojo con el calendario que ya publicó la Comebol, Nacional va a empezar desde la primera semana de febrero. La fase 1 de Libertadores no para hasta que llegue el final de la fase 3. Es decir, Nacional debe jugar esa semana del 7 de febrero, la semana del 15, si clasifica debe jugar otra vez la semana del 22, el 29, el 1. Sin parar. Si es que logra clasificar la fase de grupos va a ir con todo. Nacional y el calendario la misma cosa trinidense con sus cuatro partidos. Si es que logra clasificar de la fase 2 a la fase 3 tiene partidos consecutivos de Libertadores. Así está el calendario hasta llegar a la fase de grupos. Y recordando que en Sudamericana va a ser un solo partido nuevamente el próximo año. Es decir, que entre los equipos paraguayos se van a eliminar entre sí. Puede darse el duelo Olimpia-Guarani, por ejemplo. Puede darse el duelo Olimpia-Luqueño, Olimpia-Ameliano, Luqueño-Ameliano, en fin. Ah, o sea, y eso después del sorteo vamos a saber. Sí, pero esa es la probabilidad. O sea, de que hay enfrentamientos entre sí, seguro. Seguro, sí. Y de vuelta un solo partido. Un solo partido campo neutral. Ahí puede poder perder todo. Yo no me quiero imaginar lo trágico que puede llegar a ser para Olimpia. Pero usted se pusiera cuando... Te toca a Olimpia... Perdón, Félix. ¿Cuándo arranca la Sudamericana para los equipos paraguayos? Y también esa semana de febrero, te confirmo, semana de... Perdón, el 6 de marzo. Marzo, es verdad. 6 de marzo. O sea, vos en marzo ya podés decir... Comiénsalo. ¿Eh? Comiénsalo la Sudamericana recién en marzo. Sí, porque es un solo partido y después ya van a pasar el grupo. Pero atendé, en marzo, vos en un partido te quedás sin nada en todo el año. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes, saludos a todos. Con sueño, Lara, encontrás el regalo de Navidad para quienes más querés con beneficios imperdibles. Aprovecha el 45% de descuento más 10 cuotas sin intereses pagando tu tarjeta de crédito de Itaú. Llámanos o escribinos al WhatsApp 021-588-8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar en nuestra casa matriz y en www.sueñolar.com.py Sueño Lar, sentí tus sueños. Diciembre Rojo en Guairapisos. Por todo este mes los productos de la marca Liane Elizabeth, losas Americanas Color y los adhesivos Claucol a precios de regalo. Acercate a nuestros seis locales. Showroom San Lorenzo Laura el teléfono 0972-6852-75. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py Seguinos en Facebook e Instagram como Guairapisos Sanitarios. Con Visión Banco aprovecha todo el año este beneficio en la capital del verano. 25% de descuento todos los sábados y domingos con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión en locales gastronómicos, hoteles, supermercados, farmacias y mucho más. Conocer las bases y condiciones en todos los locales adheridos ingresando a www.visionbanco.com barra territorio Visión Banco Visión más digitales más humanos. Bueno, no, iba al tema para todos, no, es solamente Olimpia, pero Olimpia pues es el que carga un mayor peso por el tema del volumen de hinchas, todo lo más. Iván Piri, gusto saludarte, felicidades, ¿cómo estás Iván? ¿Qué tal Bruno? Bien, bien, todo bien. Bien, bien, muchas felicidades Iván, un nuevo título. vos tenés un poco de estadísticas tuyas, ¿sabes cuántos títulos ganaste ya en tu carrera? Sí, gracias, gracias Bruno, tengo siete títulos. Siete títulos, eso a contar a nivel local e internacional. La verdad que internacional lastimosamente no pude conseguir. O sea, son títulos locales. final de la Copa Italia con Roma y perdimos y jugué la Copa América en el 2011 con Paraguay que también quedamos en segundo lugar. Fueron los siete aquí en Paraguay. Ahora, Iván, ¿cómo haces para mantenerte vigente? ¿Cómo crees? ¿Por dónde crees que pasa el secreto? La verdad que es la disciplina. Para mí, Bruno, la disciplina es lo que mantiene a mí y a todo lo que tenemos o somos un poco viejos en el fútbol para el fútbol, ¿verdad? Y seguimos jugando y manteniéndonos y consiguiendo cosas importantes, ¿verdad? Yo creo que es la disciplina que uno vaya manteniéndose hasta lo que se pueda, ¿verdad? Porque ya el físico hay veces que ya no aguanta, pero mientras se pueda creo que es la disciplina es fundamental. Claro. ¿Vas a continuar? Seguro que esta semana nos juntamos y vemos si es que se da o no. ¿Vos qué crees que va a pasar? Yo creo que sí. Está todo encaminado, pero esta semana después de que termine todo tendríamos que juntarnos a hablar, ¿verdad? ¿Tú deseas continuar y ellos quieren contar también contigo? Sí, así es. Perfecto. Fabio. Bueno, ¿y esto qué significa, Iván? ¿Tuviste un semestre difícil recordando lo que pasó con Fortaleza, aquella equivocación, venías arrastrando eso? ¿Ese sinsabor quedó ahí después de ganar estos títulos con libertad? ¿Qué tal, Fabio? No, la verdad que siempre siempre duele, ¿verdad? Por eso que pasó, porque también nosotros apuntábamos a conseguir algo internacional, ¿verdad? Lo de la libertad ahora no se pudo, estábamos por buen camino en la zona americana y, bueno, pasó eso, justo bien el gol y la eliminación. Entonces, la verdad que yo personalmente no, porque me gustaría tener siempre una revancha, pero la verdad que como club y como grupo no podemos pedir más después de estos tres campeonatos y, bueno, se sumó a lo de la Supercopa, que también conseguimos el título, así que muy contento por todo lo que logramos en el club y con este grupo maravilloso. ¿Y cómo es que se van anunciando ya de a poco los refuerzos, por ejemplo, la llegada inminente de Alejandro Silva, están apuntando a cosas importantes para mantener una base y jugar y ser protagonista de la Copa Libertadores, Iván? Sí, seguramente se van a ir anunciando, no sé si van a ser cuándo serían, no sabemos también si es que todos continuamos, la verdad que eso queríamos lograr el objetivo y así como nos habían dicho en el club se hablaría esta semana, ojalá que podamos quedarnos todos y que los que vengan sumen para seguir consiguiendo cosas importantes y bueno, así como decís, el gran objetivo después de ganar todo este año acá en Paraguay sería apuntar a algo internacional, ¿verdad? que no es fácil por todo lo que representan ya los equipos brasileros, los argentinos, pero creo que con esta base que tenemos, con la calidad de personas, de jugadores que tenemos y por cómo se maneja el club, ese objetivo no está muy lejano, ahora vamos a seguir peleando y esperemos que se dé en este año, en el año que viene o en los siguientes, ¿verdad? Pero tiene un proyecto muy bueno que se está llevando de esa rajatabla y eso le va a hacer conseguir cosas importantes. Iván, cuando salió Garnero dudaron, había de por ahí temor inclusive de perder el campeonato? ¿O de que se complique el campeonato? Bueno, el profe venía trabajando con nosotros ya casi tres años y ya estábamos más bien acostumbrados a todo lo que a él, a su cuerpo técnico, pero desde un principio nos avisaron que iba a seguir siendo así como el profe venía manejando y se sumaron personas extraordinarias, la verdad, el profesor Ariel Galeano o Patito Aquino o el profe Sergio Cáceres que estaba con nosotros ya como PF2 asumió como PF1, entonces manejamos siempre la misma línea y cambiaron los protagonistas, pero siempre hicimos el mismo trabajo y eso hizo que podamos obtener estas dos copas más, o tres copas más después de que se fue el profe Dani, siempre con el mismo trabajo y con la misma idea de ellos que fue un legado que dejaron dentro de la institución la verdad. Roque Santa Cruz, Tacuara Cardoso, Rivero, Martín Silva, Vos, ¿un poco son los que encaminan o estos chicos ya llegan con el chip? Porque Libertad trabaja muy bien en las inferiores, Iván. ¿Cómo es el manejo un poco ahí de vestuario? Una sumatoria de todos esos aspectos que ya el club viene trabajando bien, tienen entrenadores ahí, psicólogos, nutricionistas, vienen trabajando de la mejor manera para que cuando ellos lleguen al menos ya tengan una base sólida y después con los entrenamientos al lado de personas de las cuales nombraste verdad que nosotros tratamos de exigirlo siempre al máximo y siempre tratamos de dar lo mejor y yo creo que eso a ellos les ayuda, les motiva y les exige verdad porque estar entrenando con Roque con Tascuara eso ellos te pongo un ejemplo hacemos definición y no están del arco sino de bola sacar el arquero entonces yo creo que eso exige bastante el ver eso día a día ya le va cambiando al chico la mentalidad y es un conjunto de todo también la experiencia de los entrenadores que siempre veo que van conversando con los chicos yo creo que es un conjunto de todo para que el club esté de esa manera ganando con gente grande y con gente también que recién va subiendo inclusive y que está progresando o dando sus primeros pasos en el fútbol profesional pero verdad porque el propio Barnero había contado que no te iba a tomar en cuenta y vos preferiste quedarte luchaste y te ganaste otra vez un lugar preponderante en libertad si eso pasó hace tres años atrás después de eso la verdad que uno siempre cuando pasan estas cosas es para para abrirte los ojos y bueno yo siempre traté de dar lo mejor pero capaz que no alcanzaba y bueno redoble esfuerzo y creo que con el sacrificio del trabajo me gané nuevamente el lugar y bueno ya pasaron tres años y cinco títulos de eso una pregunta que siempre te quise hacer cuál era tu secreto para marcarle a Neymar en su mejor momento porque entiendo que San Pablo te había llevado después de aquella muy buena gestión contra Neymar en Cerro Santos la verdad que no es secreto yo trato de marcarle a Neymar como trato de marcarle a cualquier jugador o siempre trate de hacer lo mismo sea cual fuere el oponente le tomaste Iván porque me acuerdo que en la televisión brasileña hacía trabajo en materiales especiales con los duelos cuando estaba en San Pablo y en Santos como te digo te estaba explicando el tema de estar siempre cerca de tratar de anticipar de que no gire o sea son cosas que que un defensor lo tiene que tener incorporado y lo que pasa es que sobresalta más cuando uno juega contra Neymar por la capacidad que él tiene del mano a mano pero las cosas que uno hace no es solo contra él sino que contra contra todo a tratar de de que no gire como te dije de tratar de anticipar tratar de de no darle mucho espacio yo creo que eso no son secretos cada jugador debe tener incorporado al menos nosotros que jugamos por fuera que sufrimos más porque los mejores están por afuera no sé te agarra un Tito Villarba para el lateral izquierdo es lo peor a mí me agarra Neymar el lado izquierdo de ellos el derecho nuestro y siempre generalmente los mejores jugadores de los rivales están por fuera o más rápido entonces uno tiene que estar siempre atento y bueno creo que eso contra él me ayudó bastante y me me elevó un poquito la visual como para hacer una ferida a Brasil Iván muchas felicidades por tu gran categoría como profesional como persona un nuevo título indiscutible lo de libertad realmente un año redondo y bueno se valora mucho más el caso de ustedes de los otros jugadores que te mencioné que tienen experiencia pero la vigencia y el profesionalismo que han demostrado realmente es encomiable así que muchas felicidades en lo personal Iván tremenda la admiración que uno tiene como profesional que sos así que a seguir adelante gracias Iván dale muchas gracias a ustedes también y la verdad que muy contento por todo lo que logramos este año la verdad que siempre soñamos y pensamos pero después de hacerlo realidad la verdad que se disfruta bastante y bueno esperemos que el año que viene sea de la misma manera muchas gracias a ustedes gracias felicidad Iván Iván Píriz uno de los jugadores experimentados realmente tremendo tremendo profesional sin dudas campeón con libertad ahora Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local Iguazú es una industria 100% paraguaya nuestro corazón como el de todo paraguayo es aguerrido y trabajador impulsándonos avanzar y construir juntos un país cada vez mejor Iguazú Cementos construyendo juntos vení al shopping mariscal y celebra esta temporada mágica acompañada de la mejor gastronomía y experiencias únicas que inspiran al corazón en cada gesto en cada abrazo en cada regalo sentimos la navidad no te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de inmobiliaria raíces sea en tomás romero pereira barrio monte alto a metros de la ruta py06 lotes espectaculares con instalación eléctrica calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada unite a esta próspera comunidad e invertí en barrio monte alto cuotas de sólo 290.000 guaraníes whatsapp 0-985-199-880 inmobiliaria raíces sociedad anónima con kenton tenés más servicios oficiales más repuestos y más valor de reventa escribinos al whatsapp 0-976-10-10-10 avanza siempre con kenton motos kenton ya comer respaldo total estaba diciendo lo de en guaraní están calientes las cosas a mí me gustaría hablar con don Luis Cacabelo puede ser el presidente guaraní alguien de guaraní porque hay muchas quejas de los hinchas guaraní fue un año muy malo futbolísticamente se le cayó totalmente queja a Bruno que ya se manifestaron cuando ingresaron a la cancha en este campeonato ingresaron dos veces a la cancha sí en la copa paraguay ingresaron contra los dominigences bueno y después en el plano local una en dos bocas es que se le fue de las manos al equipo se le cayó el equipo se le cayó la estantería de Muner parecía arrancar bien que renunció y guaraní busca técnico ahora sí está buscando técnico pero y yendo nomás a esto mirá lo que el campeonato paraguayo va a arrancar en principio el 20 de enero sí vos vas a tener ya 20 de enero febrero cuántas fechas vas a tener por lo menos seis fechas vas a tener sí seis fechas sí claro con los en enero jugas dos partidos sí o sí el del 20 y el fin de semana del 27 y después ya tener los las cuatro fechas las cuatro fechas y bueno ya son seis sí así vas a llegar y arrancar sudamericana en el caso de los equipos hay que felicitar también a julio cáceres y al presidente luqueño porque al final luqueño terminó haciendo una gran gestión de salvarse el descenso va a la sudamericana sí que lo bancaron a julio y por eso que iba a hablar con el doctor rodríguez porque mira que estaba tambaleante ya lo querían sacar había muchas voces críticas pero lo mantuvo rodríguez él renunció dos veces julio por eso te digo inclusive él mismo renunció dos veces no le aceptaron su renuncia ese es el mérito de daniel rodríguez de aguantarlo pero después viene lo siguiente porque cuando se salvó luqueño ya le empezaron a preguntar a julio por el futuro y él como que da a entender que se va a quedar siempre y cuando la directiva también lo ayude desde el punto de vista de que este equipo tiene que dar el salto de calidad tener refuerzos importantes y pelear cosas ya que no sean como por ejemplo este año lo del promedio de estar ahí con la soga al cuello entonces julio es como que da a entender va a haber una reunión en los próximos días o en las próximas horas seguramente pero Fabio vamos un poco al panorama de marzo de estos equipos de la sudamericana y en el medio está Olimpia sí vos te imaginas un cruce Ameliano Olimpia no más porque Ameliano es jodidísimo Ameliano no te puede dejar fuera vos te imaginas lo que haces o sea vos vas a tener seis fechas ya disputadas del campeonato ahí ya vas a ver más o menos en qué condición dónde está parado tu equipo yo te diría más un Olimpia Guaraní no no pero es cierto lo que dice uno desde el punto de vista de que el de menos calidad tal vez va a ser Ameliano imagínate lo que ya es menos calidad pero mira que ya fue campeón de la copa Paraguay pero y una gran dificultad ya para Olimpia imagínate lo que va a hacer si es luqueño o si es Guaraní también mira que Ameliano mismo empezó a desestabilizar todo el proyecto de Olimpia este año a comienzo de año cuando le gana la supercopa ¿verdad? claro es un duelo para tomar en cuenta pero desde el lado del color un clásico y es más yo creo que ahí comienza la crisis con Julio Cáceres así mismo ahí porque inclusive Olimpia pierde los famosos mil millones de Guaraní ¿verdad? fue el principal problema contra Julio más allá de lo deportivo lo que más dolió es que en un partido se pierda de arranque mil cien millones en un proyecto caro como el Olimpia ahora eso sí que habrá sumado cinco puntos en contra de Julio Cáceres yo no sé si yo estoy mostrando el lado fatal de la situación pero a mí me parece Federico que esto es así claro porque el hincha Olimpia pues ya no está acostumbrado más a depender de un partido ¿hace cuánto está en Copa Libertadores? ocho ocho con Garnero y con por lo menos siempre dependía dos y con Julio Cáceres claro con Garnero tuvo dos que trepó quedó afuera con Junior de Barranquilla no no Quito quedó afuera en octavo con respeto también estuvo con respeto con respeto también estuvo en Copa Libertadores claro con respeto estuvo en las dos fases con el uruguayo ¿cómo se llama el que se fue? quedó afuera con Botafogo con respeto ¿verdad? con Botafogo que el Gatito atajó sí bueno pero siempre estuvo en Copa Libertadores cuanto menos cuatro partidos el tema que ahora puede ser uno y te quedas sin fútbol internacional todo el año por eso el tema de contratar cómo hacerlo pero sea el club que sea vamos a hacer imaginariamente nomás un cruce los tres son Ameliano porque es la sombra negra sí ya le ganó un mano a mano con treinta mil personas a la hecha olímpia en la defensa del Chaco pero va a ver hay club en donde va a ser menos dramático yo te digo donde va a ser dramático Ameliano no hay presión eh Luqueño hay que ver cómo arranca el campeonato va a depender de cómo esté en el campeonato pero Olimpia y Guaraní hermano querido arranca el campeonato vas a tener seis fechas y te quedas fuera de la sudamericana en un partido te quedas sin nada a nivel internacional todo el año y todo lo que eso también va a repercutir desde lo económico porque vos ganas ese partido y entras y aseguras este año fueron novecientos mil dólares buena plata este año para jugar la zona de grupo para jugar la zona de un grupo sudamericano pero eh está don Luis Cacabelo eh perdón ¿cuánto es por este cruce eh local? yo guiándome por lo que pasó este año doscientos cincuenta mil dólares era para el que hacía de 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 local y el visitante un poquito más por esa diferencia de traslado de logística hay que ver si este año lo aumenta el partido ¿cuánto cuesta? ¿el partido cuesta cuánto? novecientos mil que si el que gane va a zona de grupo y se va a quedar va a embolsar cerca de novecientos mil dólares y aproximadamente porque siempre hace ajustes la comebolia y va superando casi millón el partido casi el millón de dólares don Luis Cacabelo gusto de saludarte ¿cómo estás? muy buenas tardes muy buenas tardes Bruno y todos los compañeros estamos a las órdenes por acá don Luis ¿cómo calificas el año futbolístico de Guarani? lamentable triste pudiendo varias oportunidades donde ninguno de ellos se ha asumido lo que nos le vengó el torneo situaciones que no las aprovechamos tuvimos un plus que a mí no me no me satisfacía con ese con esos triunfos que hemos obtenido pero al final de cuentas te quedas sin nada y no tiene sentido hemos ganado algunos partidos con mucha suerte donde los artistas han puesto de sí el punto honor pero no fue la frecuencia donde implica y obliga a un profesional donde no solamente ellos sino que todos nosotros mismos nos hemos equivocado y hay que tener la suficiente interés en reconocer pero después de todo eso y con calma y habiendo ingerido jarras y jarras de agua tenemos que recomenzar y lo estamos haciendo con mucha calma en que dejemos de ser la vergüenza de este 2023 don luis a que apuntan un técnico paraguayo un extranjero porque de muner se fue renuncio si se fue y se está trabajando como te dije desde el día siguiente en la conformación de un nuevo cuerpo técnico hay varios que se tienen en carpeta y te puedo decir que esta semana se va a definir no me preguntes o sea no se van a demorar demasiado van a ya no podes mi querido Bruno no se puede porque el 20 de enero arranca el campeonato don luis y por eso y aparte de eso Dios quiera que no a pesar de que ya no hay divisional ni nada sino que todo por canta un gallo y sale la programación cosa que no comparto y después viene una gallina y te cambia el partido y la jornada pero no importa esas son las reglas que hoy por hoy dirigen y tenemos que aceptarlas nosotros estamos detrás de eso inclusive nuestros jugadores ya fueron licenciados y tienen fecha de volver y queremos arrancar ya con el nuevo cuerpo técnico y hacer un proceso ya que el torneo como dijiste empieza en esa fecha y lo que sí espero que se haga un torneo acorde y no alas alocadas como estamos acostumbrados y no es la forma de se organiza algo y después se borra felicito al Club Libertad por todos los logros pero yo hubiese preferido de que se cumplan lo que está estatuido había que juzgar esa copa y Libertad iba a ganar de vuelta pero tenía que disputarse Gustavo Morín y uno de los candidatos perdón Gustavo Morín y uno de los candidatos no no te voy a dar ningún hay varios candidatos preferentemente que te expreso mi deseo mi deseo que sea un técnico paraguayo que sea un técnico paraguayo ese es mi deseo pero no voy a dar nombres porque por el respeto que se dé en todas las personas y ni que decir el presidente y toda la directiva bueno está perfecto que complicado lo de Guaraní vamos a ver muy complicado muy complicado pero esto muerte anunciada mi querido no tenemos no dejar de reconocer y bueno algunos estarán felices otros no como en mi caso porque es así el mundo lamentablemente es así hay mucha gente que se pone feliz ante la desgracia del otro yo en este tiempo quiero compartir y máxime en esta época quiero compartir la paz la alegría y el tiempo que que se viene que sea cada vez el mejor en todo lo que hacer de la vida mi querido Bruno todo el estar tuyo aprovechando y le deseo una feliz navidad y un próspero año 2023 a un grupo importante de periodistas en pro de anunciar todo lo que se llame fútbol y los demás deportes Don Luis un fuerte abrazo muchísimas gracias muy amable mucho cariño chao adiós Luis Cacabelo es dirigente de Guaran vos que eres el cruce de la Olimpia Guaraní Sudamericana un solo partido defensores del Chaco va a estar lindo va a estar lindo si porque no Luqueño Luqueño Olimpia Luqueño lo que va a llevar Luqueño por todo lo que sufrió su hinchada y el año que viene jugar Sudamericana Cancha Neutral un solo partido acá estoy justamente repasando los premios del año pasado y esa primera fase al local le pagaron este año 225 mil dólares y al visitante 250 mil dólares por una cuestión de logística si había viaje por medio y compañía cosa que no hay prácticamente entre equipos paraguayos y la fase de grupos si 900 mil dólares recordando que había mérito deportivo que aquel equipo que en fase de grupos ganaba sus encuentros ya sea de local o visitante ganaban 100 mil dólares en la Libertadores eran 300 mil dólares para el local lo único que hace es elegir la cancha porque yo me acuerdo que Guaraní le ganó a Meliano en Cancha Olimpia en Cancha Olimpia exactamente a un único partido Guaraní le ganó en los 90 minutos y ahí clasificó la fase de grupos Guaraní en la Copa Sudamericana de este año así que hay que ver qué rival le va a tocar a Olimpia y obviamente no va a salir de estos tres equipos o a Meliano Luqueño o en todo caso Guaraní para esa primera fase que va a ser en la semana de marzo una etapa más importante porque como ustedes estaban diciendo la fase de grupos con más dinero ahí te puede tocar un club más importante también Guaraní ya tuvo a Inter de Puerto Alegre y a diferencia de otras ediciones Libertad tuvo a Ñul me acuerdo en un momento ya en esta clasifica directamente el primero y el segundo juega con el tercero de la Copa Sudamericana por lo menos de la Libertadores de la Libertadores exactamente y tiene una chance más una vida más que antes no existía porque también es difícil ganar el grupo dependiendo de cuáles son los integrantes debe ser solamente uno por eso está bien la Copa Sudamericana pero hay que pasar ese primer partido si no es hambre internacional para todo el año para Olimpia un golpazo para Guaraní un golpe para Luqueño un atentado a la ilusión porque también Luqueño está retornando después de bastante tiempo a jugar una Copa después de lo que le pasó en lo peor del descenso y para Meliano ya también ya se acostumbró a estar en este tipo de torneos así que para cualquiera pero para Olimpia acá me estaban acordando cuando Olimpia cuando nace el siglo otro vato creo que sí queda afuera con Nacional el Nacional de Tiburón sí gol de penal sobre la hora de Salgueiro estadio lleno mano sobre la hora de Otálvaro y Salgueiro hace el gol de penal y queda afuera Olimpia primer partido de Copa Sudamericana estoy recordando Almeida fue no estuvo como técnico uno de esos equipos me parece que sí el de Nacional Almeida no era técnico Olimpia 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 dicho sea de paso Almeida mejor técnico de Ecuador fue cogido por la prensa como el mejor técnico de Ecuador que mérito Ever Almeida un entrenador que ya está arriba de los 70 y cómo se mantiene cómo sigue vigente y logró la clasificación el Nacional va a jugar a los Libertadores el próximo año el Nacional de Quito así que desde ese lado ha conseguido los méritos en un lugar donde a él le gusta estar y donde siempre le fue bien a Ever Hugo Almeida aprovecha las increíbles promos por diciembre en Inverfine comprando cualquiera de nuestros productos accedes hasta un 70% de descuento en productos seleccionados además tus compras también te permiten acceder a increíbles regalos directos por valor de más de 2.000 millones de guaraníes no te lo pierdas Inverfine hacemos de tu espacio un hogar promoción válida hasta el 31 de diciembre compra y gana en el cacique con la promo Aguinaldos hay más de 236 millones en Aguinaldos con cada 30.000 guaraníes de compra generas un cupón productos en promoción te dan cupones adicionales compra y gana en el cacique con la promo Aguinaldos un aguinaldo puede ser tuyo bases y condiciones en redes sociales de el cacique el cacique si te conviene estamos en contacto con Regis Márquez representante Jorge Regis como te va buenas tardes Bruno todo bien y vos bien excelente bueno felicidades por la permanencia sin embargo vos habías hecho un análisis la otra vez bastante interesante que el tema es tener mayor cantidad de equipos quizá en primera división porque si no se convive siempre con el tema del descenso ¿verdad? si sigo con el mismo pensamiento no es porque yo no es porque Tacuari se salvó que tuvo que cambiar yo creo que queda muy difícil formar jugadores Bruno siempre jugando peleando el descenso ¿no? y los equipos chicos que tienen más condiciones de formar jugadores porque no tienen la presión de la entrada terminan con la presión del descenso imagínate que yo empecé el año con promedio de edad de jugadores de 23 años 15 puntos y me salvé con promedio de edad de 33 años muy bien salvé pero que Tacuari produzió para el fútbol paraguayo no sé para el futuro de fútbol paraguayo no sé ¿cómo es lo de Paiva? porque de que ustedes pedían salir a préstamo a inclusive la información que manejábamos que Olimpia lo quería prestar o los dirigentes lo querían prestar pero Chiqui pidió por él al final Regis ¿y Bruno te da cuenta cómo es difícil ser empresario? Quedamos yo y vos como dos voludos pero al final se queda Pablo entonces en Olimpia claro pero la información que vos tenías era real sí, sí, sí claro que era real entonces no sé porque la verdad me llamaron hablando para prestarle y ahora escuché la declaración de Chiqui que queréis que se quede igual sí, lo vamos a escuchar a Chiqui más adelante porque fue después del último partido frente al general Caballero donde él confirmó que inclusive habló de los rasgos que le gusta mucho como jugador pero ahora a vos ya te comunicaron Chiqui siempre dijo eso a Paiva Chiqui siempre dijo eso a Paiva sí que las declaraciones de él dicen que Paiva es un gran jugador claro o sea se corresponde su actitud tú con su declaración lo de Chiqui Arce o sea él cambió pero pero a vos ya te comunicaron que va a continuar Paiva finalmente sí la verdad que me comunicaron que Chiqui Arce quiere que le siga pero y está conforme el jugador y el jugador tiene contrato no tiene que estar conforme tiene que respetar el contrato de la misma manera que yo digo cuando el jugador está libre o cuando el jugador o club no paga yo digo que el contrato se cumple en este punto hay que cumplir el contrato no es el jugador está conforme obvio que todo jugador quiere salir al exterior y cobrar más pero pero tiene contrato y respetar el club regis y porque él no 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 puede redondear una o sea no puede tener continuidad marcar goles que que le falta a guillermo Paiva yo creo que muchas cosas no Bruno creo que el primero de todo lo que percibó mucho es la lesión que yo hablé con ustedes que le venía bien el primero semestre incluso yo traje la propuesta de dos millones y no liberaba o sea él hizo un buen no no digo un torneo pero él hizo muy unos tres cuatro meses y vino esta lesión y bajó más y después yo creo que el equipo no juega bien no saca resultados todo se ve bajo todo pero ok Paiva no hizo un gran torneo estoy de acuerdo decime uno que hizo en Olimpia no Olimpia Olimpia en línea general es muy mal ok no todo Olimpia no yo no no por eso te digo yo creo que yo creo que el que se salva es el arquero Espínola y Zavala Espínola y Zavala ok pero mira un equipo grande como Olimpia dos jugadores no más o sea cuando el equipo está mal vienen todos casi y cuando están bien todos también el ejemplo de Tacuaría siete fechas atrás yo quería matar a todos los jugadores y ahora estas últimas siete fechas todos subieron ahí vos hablabas hoy que todos se hundieron bien porque yo creo que tiene mucho eso también ahora yo te hago sinceramente una pregunta vos crees que es conveniente que Paiva continúe en Olimpia porque hay una fuerte presión y rechazo del público o él mentalmente como está no yo si vos preguntás por mí creo que no creo que él tiene que respirar nuevos aires y bueno sacarle de Paraguay respirar nuevos aires y tener otras motivaciones otra ambición estoy de acuerdo con vos pero esto es una opinión como empresario ahora yo respeto a Olimpia como institución y que te encontrar ahora Chiqui por algo pide yo creo que él lo va a trabajar él le va a dar mucha confianza va a haber ahí un un trabajo importante de Chiqui verdad es que Chiqui lejos es el mejor director técnico paraguayo Chiqui logró todo lo que logró por ningún boludo o sea si cree que un jugador va a llegar se le conoce y ojalá sea así ahora Regi le sugiere que cuide mejor su imagen principalmente con las redes sociales ¿coincidís? sí pero eso yo no me meto mucho tampoco soy el más indicado el más indicado el mejor ejemplo de redes sociales cada uno se maneja como quiera pero vos tu rol es otro yo creo sí sí estoy de acuerdo pero yo creo que las redes sociales nos pueden manejar como quiera si juega bien y si juega más va a ser puteado mismo que no tenga redes sociales ahora obvio cuando vos querés disponer en las redes sociales la presión es mayor yo manejo yo manejo mis redes sociales y tengo que hacer miles de cosas pero yo aguento me chupo huevo ahora él no porque primero que es empleado no es patrón como Dios segundo que está expuesto todo mentiado todo no entonces yo siempre digo si vos querés que si vos me preguntás a mí no de Paiva pero de cualquier jugador yo doy un ejemplo mire que yo trabajé con mil jugadores y el ejemplo para mí es Martín Silva que no habla nunca va a ofender a su rival nunca va a poner nada en redes sociales porque todo eso un día va a volver y el jugador siempre termina mal porque él queda bien y ahí siempre cuando vos tuvieras un momento malo un momento que no jugás todo eso que vos hace para fajear un rival o para agredir a alguien va a volver porque esto queda guardado en las redes sociales por eso yo creo que un jugador nunca tiene que desrespeitar otro jugador o o fajear a otro jugador o agredir una institución rival yo soy contra cada jugador hace lo que quiere pero la factura llega eso estoy seguro avanzó algo lo de Diego Fernández Regis aunque el presidente Rodríguez Luqueño sentó postura muy clara diciendo que prestamos no 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 prestamos no eso me dejó muy claro pero la las conversaciones que tenemos es de para Olimpia Olimpia es donde pero no tengo una propuesta porque Olimpia no hace propuestas si no liberamos las negociaciones entonces entonces se apunta para otro lado cuando conversamos y tiene que ser una compra como vos contás con alguna propuesta para dar un equipo que lo quiera él fuera de Olimpia digo porque mira que si es compra definitiva el jugador no cuánto costará Diego Fernández por lo menos un millón de dólares menos do que menos menos do que Olimpia compró el semestre pasado año pasado menos si si y una projeción un jugador de una projeción mucho mayor por su edad y por su puesto porque préstamo no quiere Luqueño eso ya lo sabes no pero pero tiene razón presidente si es para sacar su capitán tiene que ser para algún beneficio económico del club Matías Epinoza está terminando su contrato con Libertad o no si termina su contrato fin de año pero Libertad ya le llamó hace un tiempo ya está negociando para su continuidad claro va a continuar entonces no no también escucharon propuestas pero la prioridad del jugador que es formado por Libertad y sabemos que Libertad es una institución que no da trabajo para representantes porque sabemos cuando un contrato te va a cobrar el jugador está pensando también en una diferencia económica por su edad y por todo que existe este año ¿cuántos años tiene? 26 26 años sí pero yo creo que no no creo que Libertad lo deje ir ¿verdad? me parece que no me parece que no creo sí Fabio Regis ¿de qué mercado tendrías? no sé si va a ser una de competir con otros equipos internacionales pero la prioridad tiene un jugador del club formado en club y un total respeto por el club eso te quería preguntar Regis dijiste que también escuchaban hay sondeos ¿de qué parte estamos hablando? ¿de qué país le sondean a Espinosa? Brasil Brasil hay propuestas de Brasil y de un club paraguayo ¿y ese club paraguayo es Olimpia? eso no puedo decirte pero uno más uno es dos y volviendo al caso de Fernández ¿hubo una propuesta? ¿alguien pidió una cotización por Diego desde Europa o Brasil? no de Europa no de Europa no de Brasil sí se pide de Europa intermediarios porque ahí cualquier uno te llama yo tengo Real Madrid y saca la prensa pero ahí no llega la propuesta y quedamos con pelotudo porque decimos que Real Madrid quería jugar yo te digo que yo tengo de Real Reggie felicidades por continuar en primera un fuerte abrazo muchísimas gracias fuerte chao chao Reggie marca representante de jugadores estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el acondicionador de aire Tokio te salvás de este ardiente infierno y pasás al fresco paraíso en segundos la tecnología Extense Ionic purificará cada suspiro y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada desde dos direcciones salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor infernal Tokio prendidos a tu vida ya está disponible la TV más grande de Samsung la nueva TV de 98 pulgadas te ofrece gran calidad de imagen sonido envolvente mejor contenido de entretenimiento y diseño elegante conoce más en www.sansson.com barra py Samsung la marca número uno en ventas de TV a nivel global durante 17 años consecutivos en Petrosur carga naftas a 700 guaraníes menos por litro todas sus naftas a 700 guaraníes menos por litro en todas las estaciones octanaje exacto calidad internacional certificada cuidando tu economía Petrosur la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado en Paraguay Pirelli es el centro del eumático el centro de servicios más importante del país estamos en Asunción Mariano Roca Alonso Ñembe Encarnación Ciudad del Este Coronel Oviedo y Santa Rita centro del eumático el centro de servicios más importante del país los chorizos y cortes barrilleros su pizza traen una sorpresa para vos carga el número de factura de tu compra de chorizos y cortes barrilleros su pizza en la web con la promo Upizza puedes participar de sorteos mensuales y en este mes un viaje a Cancún y un Kia picanto cero kilómetro saborea participa y gana Upizza calidad desde su origen ahora Gas Corona llega a Aregua la ciudad creativa si escuchaste bien Gas Corona amplía su zona de cobertura llegando hasta la capital de la frutilla y la cerámica Aregua disfruta ya de la calidad de un buen gas hace tu pedido al 021-238-60-06-0811-6666 o al asterisco gas asterisco 427 y tu garrafa llega hasta la puerta de tu casa Gas Corona llega hasta donde estés tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo mesani probalo en sus tres variedades tradicional picante y calabresa pan de ajo mesani la combinación perfecta para tus asados saben cuál es la marca que desde hace años nos brinda sus riquísimos sabores ochi por supuesto que ricas se ven las pancetas ahumadas en la pizza y hamburguesas y es una delicia los salamitos y el salamitón infaltables en las picadas entre amigos el frankfurter la especialidad alemana más deliciosa y las morcillas y minimorsis por favor que no falten las barrillas productos ochi lo mejor bueno hoy esta mañana comenzó a trabajar Humberto Loro Ovelar como entrenador de Sol de América había descendido con Guaireña en esa última fecha que fue fatídica para los de Villarrica con la goleada sobre que recibieron de Trinidense y hoy empezó a trabajar Loro Ovelar con esta novedad ya lo tenía como ayudante a Juan Ángel Paredes aquel recordado delantero de Cerro que fue inclusive a la América de México y compañía a este cuerpo técnico se le va a sumar Paulo Da Silva Paulo Da Silva es otro de los ayudantes que van a tener que raro todo si porque el técnico descendió y responsable pero usted ya estaba tomada antes la decisión en serio si porque yo tengo yo recibí una información muy buena y le pregunté a Gianni el 21 de noviembre por Ovelar y no me respondió estaba mirando la fecha fue el 21 de noviembre ese día le echaron a Castro o o le comunicaron le comunicaron pero también Gianni me dijo que había candidato y Castro estaba dentro de los candidatos y ahí la persona me informaba me dijo Humberto Velar que estaba en plena pelea todavía parecía que se salvaba y le envié y no me respondió más y bueno ahora se dio este hecho Juan Ángel Paredes que fue su jugador compañero fue también su compañero también claro él es uno de los ayudantes y ahora se suma Paulo Da Silva para trabajar con él en lo que va a ser la proyección de Sol Domenica temporada 2019 pero raro desde el punto de vista porque si un equipo de 100 del responsable es el técnico teniendo todo a mano para poder quedarte dependía de sí mismo Guaireña perdió catastróficamente y sin embargo Humberto Velar va a reemplazar al que hizo mérito para ascender claro las cosas que tiene nuestro fútbol porque Castro tenía que haber empezado el año por todo eso que significa ascender cosa que no es fácil desde la intermedia pero sin embargo el loro Velar encuentra otro equipo y esta vez va a dirigir a Sol de América en su vuelta del equipo de Anzarín en primera división la mejor navidad está en Bristol aprovecha las mejores ofertas con hasta el 50% de descuento televisores celulares aires splits playstation heladeras lavarropas y mucho más acércate a una de las 80 sucursales escribimos al whatsapp 0991670000 llámanos al 5194000 o compran www.bristol.com.py Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país la leche trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño más de 70 años de innovación en la industria láctea respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal lácteos trébol 12 años top of mind lácteos trébol nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa shortitzer no te quedes sin gas energigas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos llámanos al 021 728 92 28 o al asterisco 457 bien escribí al whatsapp 09844443332 la instalación es gratuita tu solución rápida y confiable con energigas la magia de la navidad se hace presente en cada pedacito de los pan dulces de Mickey y milanes chocolate marmolado veneciano y el pan dulce de uvas pasas celebrar la navidad con los pan dulces de Mickey Mickey la obligación de ser buenos estudia veterinaria en la universidad autónoma san sebastián inscribite ahora y tenés 30% de descuento en la cuota whatsapp 0986519505 matrícula exonerada para alumnos nuevos seguinos en las redes como arroba uvas central universidad autónoma san sebastián ven y juntos vamos a crear no te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados inmobiliaria raíces s a en tomás romero pereira romás tomero pereira tomás romero pereira tomás romero pereira esto es maria auxiliadora yo que dije tomás romero pereira romás tomero no 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 tomás romero pereira maria auxiliadora zona de itapúa obis bosque so atender inversionista barrio monte alto a metros de la ruta py 06 ruta 6 lotes espectaculares con instalación eléctrica calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada miren que la zona de maria auxiliadora es una de las de las que más ha crecido en en todo sentido demográfica económicamente unite a esta próspera comunidad e invertí en el barrio monte alto inmobiliaria raíces cuotas desde solo 290 mil guaraníes en tomás romero pereira maria auxiliadora 0985 199 880 para las consultas 0985 199 880 francisco chiquiarse en un instante pollos don juan inaugura su cursal en asunción con una gran variedad de productos frescos congelados elaborados y nuestra línea de pastas avenida artigas a tres cuadras del jardín botánico comunicate con nosotros al 021 729 17 17 pollos don juan para todos los gustos las cubiertas expri son sinónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras expri tiene la cubierta ideal para vos para los que recorren las rutas transportando cargas nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan con forma innovación una gran variedad de cubiertas de paseo las cubiertas de tu vehículo deben ser expri elegí expri llegan más lejos expri en las mejores tiendas del paraguay un día como hoy hace dos años cerro lograba el milagro en dos bocas ¿eh? ¿en cuánto habrá el 155? no, no, no otro, otro tenor tenía después de la remera hasta la inscripción de remera claro, con Patrino Fetejandro uno de los milagros más importantes del fútbol paraguayo que yo recuerdo una modernidad fue impresionante y como siempre nos dice ahora la vez estaba ahí que vuelco no, no, no hay otro ¿verdad? vos entrás en los últimos 40 años y nos encontramos un vuelco si bien no fue final la coincidencia hicieron que tuviese hay grandes remontadas una final grandes remontadas pero remontadas en dos minutos de un partido cambiante no, no, eso fue increíble el arquero no, el guaraní guaraní le ganaba le estaba ganando dos a cero sí ¿verdad? y Cerro le empató dos a dos no, pero pero Federico no es solamente eso nosotros estábamos ese día ahí sí, sí guaraní estaba ahí al caer para el tercero dos clarísimas tuvo antes de que descuente Cerro quizás la más clara fue la de Fernando Fernández esa que baja con el pecho y tenía todo el tiempo del mundo para colocar y erró largo y Cerro con diez pateó al palo Fernández ahora que recuerdo Fernando Fernández y en el minuto noventa ocurre lo de Gaspar Servio y ahí se viene el tumulto de la expulsión y después de esa jugada ¿quién das cuenta? Beto Beto Espinola Beto Espinola y después lo empata Patiño y Cerro Campeón y después viene una jugada parecida que cabecea Patiño y Cáceres atrapa sobre el ángulo Marcos entonces uno dice a la pucha no va a ganar dos veces y la segunda fue la misma jugada otra vez centra el segundo palo de Beto para Patiño pero también Patiño cabeceó de sobrepique y fue inalcanzable vamos a ver que Guaraní tenía la pelota era la última jugada del partido Fernández Cedrez lleva la pelota por el medio se va hacia el arco quiere hacer un gol maniobra personal y si le descargaba Mati Cebolla él podía llevar hacia el banderín y hacer hora y ahí terminó el partido gran partido José Colmón me dicen acá sí José jugó muy bien Guaraní Alfio Alfio hizo gol de túnel a Jan Marcelo Fernández Marcelito González hizo el segundo de Guaraní Marcelo González había ido al fútbol de Argentina se fue a Argentina bien para el extremo derecho sí desapareció ya desapareció y después Robert Morales fue el que arranca el ataque de la defensa una gran jugada gran corrida superó a José Florentín cayó a la derecha y después el centro pero realmente debe ser uno de los partidos más dramáticos y con un vuelco y no hay por eso te decía podemos hablar de repuntada llegada a la última fecha el caso de Cerro Olimpia del 2012 aquel recordado a Guaraní el 84 pero así hay pero de eso en dos minutos el 84 puede ser esa también se fue el primer tiempo Olimpia ganaba 2 a 0 y lo termina ganando Guaraní sí que lo da vuelta es que empata lo gana gana 3 a 2 y se consagra campeón del año de 1984 pero no es que cambió en dos minutos toda la historia simplemente otro importante otro importante fue cuando en el 98 vos te habrás desmayado Ariel ese día no 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 Ariel sí en el 98 sí el 3 a 0 sí 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 pero no era digamos no era era ganador pero era torneo en clausura era 4 a 1 ganó limpio en la primera final y la segunda cerró 3 a 0 y por penales claro aparte aparte juegan a penales y ya todos hablábamos de Guaraní campeón Guaraní campeón qué locura y uno aprende siempre porque sí ya la música yo creo que no fue el no quiero utilizar tiro de gracia pero a ver cómo decir la trompada lo que hago que sufrió más allá de la enfermedad que tuvo Juan Alberto Acosta porque nosotros estábamos muy cerca de él se quedó se quedó en el aire Federico igual ese gol se tiró para atrás no habló con nadie como yo conozco a hinchas de Guaraní que nunca más se fueron a la cancha desde ese día impactó tan profundamente la derrota porque fue tan inesperado que hubo una decepción muy profunda el título fue de chiquearse ¿verdad? sí chiquearse y el técnico de Guaraní era Jubero Jubero y recordando que antes de la desgracia para Servio Guaraní estaba con 11 Guaraní Cerro jugaba con 10 desde el primer tiempo desde temprano porque se había ido expulsado Alan Benítez ¿recuerdan? hasta el punto que fue tan sorpresivo todo inesperado creo que fue la primera vez que hubo esas cámaras de vigilancia que grabaron esos festejos inéditos de los hinchas tirándose a la piscina me acuerdo un señor que saltó frente al televisor como empujando a Patiño o sea capaz que había también pero no en ese nivel hubo una locura en el festejo porque fue algo realmente fue la definición más emocionante que yo por lo menos visto el nivel local acá yo no recuerdo otro partido yo tampoco sí porque el más optimista hincha de cerro como iba a estar 2 a 0 minutos 90 un hombre menos estaba liquidado el partido ahora no fue responsabilidad de Sergio y sí claro que sí se le fue la cabeza se fue de la cabeza en un momento crucial Fabio teníamos a la señora y al hijo de Sergio que es muy parecido a él lo teníamos al lado y estaban festejando 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 y cuando lo expulsan y después le hacen el segundo con la cara porque sabían que era la la salida la condena porque lo condenaron a Sergio en Guaraní Sergio termina mal en Guaraní el se va mal en Guaraní de hecho él viene de alguna u otra manera a Tacuero y justamente para ver si por ahí retornaba y él hasta inclusive con el empate el cerro se consagraba a cambio sí porque tenía la ventaja de los puntos porque Guaraní estaba obligado a ganar sí o sí para superarlo en los puntajes justo en la última fecha para salir campeón Guaraní y Guaraní que en el camino había desperdiciado muchos puntos también por eso Cerro empezó a tener ventaja sobre cuando en un momento estaban igualados en puntos Cerro llegó a la última fecha con ventaja con el empate salía campeón y no alcanzó el gol de Patiño para eso ese equipo Guaraní es uno de los menos esperados que Juguero convirtió a un equipo competitivo parece que no tenía mucho pero Juguero se la supo arreglar y fue competitivo Servio Rodi Marcos Cáceres Fernández Roberto Fernández era el otro central a la izquierda yo estaba Domínguez el Benítez Benítez Guillermo Guillermo estaba Guillermo Guillermo Josué en el medio campo Florentín Rodrigo Fernández Cedrez Florentín Marcelo González comenzaba recién a jugar buen equipo porque Florentín hizo mucho gol en esa campaña pero digamos que se hicieron nombres en ese campeonato que cuando arrancó no lo teníamos registrado la dupla ofensiva era Alfio con Fernando Fernández Ferfer Alfio era la dupla ofensiva el milagro de dos bocas pero cuánto a ver si los oyentes nos ayudan audio Guasazi tienen a mano después ya lo vamos a escuchar a algunos amigos Bruno así como ahí citaba yo tengo algunos Ariel amigos de Cerro que estuvieron ahí yo tipo nunca más se me olvidaron por ejemplo Rodolfo de la Azulgrana mi amigo cien cuantos Florentín también pero viste que fue tipo el cunagüero del cino cien cincuenta y cinco cien cincuenta y cinco cien cincuenta y cinco ¿estás seguro Fabio? cien minutos cincuenta y cinco segundos ahí sí cien cincuenta y cinco yo pensé que dijiste cien cincuenta y cinco y que no cien cincuenta y cinco era la remera inclusiva que se vendió después ¿verdad? los dirigentes se tiraron en avalanche y se colgaron del alambrado porque la verdad que entró poca gente de Cerro creo que eran cuatrocientas entradas quinientas es que en total se tenía que jugar once minutos Gerardo se iba y controlaba las filas de la ciudad y ya la controlaban que sean todos hinchas de Guaraní entrábamos en directo por la entrada ¿no? la entrada todo para Guaraní eso fue una locura toda esa semana y para Cerro claro por eso por eso que Guaraní no le iba a dar muchas entradas que inclusive se pusieron hinchas de Guaraní ahí en la boletería de Eusebio Ayala para reconocer a custodiar a custodiar si no eran cerristas entonces para que compren solamente los locales y increíble Patiño erraba el arco se iba al palo atajaba Marcos Cáceres y ahí terminaba el partido pero llegó el gol y significó el campeonato para Cerro y no para Guaraní cuando parecía ya fiesta en dos bocas tu página web sufre caídas constantes tu correo electrónico no responde no tenés soporte técnico con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema con nuestro servicio de migración asistida toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros sin pérdida de información y sin dolor de cabeza ingresa www.maxdominios.com y migra hoy mismo vení a conectarte con la magia de las fiestas en Arete te esperamos con muchas sorpresas de fin de año todos los días en todas nuestras sucursales y también haciendo clic en arete.com.py si sos socio de universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios adquirí o renová tu póliza para acumular cupones y participar no pierdas esta oportunidad única podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py Panal Seguros Sentí la confianza ATR con Flow podés tenerte goz por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo conexión total con Personal Flow ingresa www.personal.com.py para más información experimenta la innovación con la Ford Reader y por solo 270 dólares al mes obtén una SUV que fusiona tecnología de vanguardia y máxima seguridad con características avanzadas y sistemas de asistencia de viaje será más inteligente y protegido que nunca contáctanos al 021 671900 o visitanos en el showroom 4 sobre avenida España Casianov para obtener tu Ford Territory Ford Ready for More en Paraguay el tiempo puede cambiar mucho tu batería Varta te acompaña en todas las situaciones en los climas más extremos baterías Varta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración la mejor inversión para tu vehículo es baterías Varta encontrarás en las mejores casas de baterías del mundo yo la elijo baterías Varta un golazo Francisco Chiquias escuchémosle atentamente por favor podríamos haber terminado mejor distintos motivos situaciones que ahora mismo se van a largar si es que la citamos y ya hemos pasado por eso y hablábamos a cada conferencia se fueron dando para complicarnos nos costó mucho yo no me acuerdo creo que uno o dos partidos por copa si hemos repetido algún equipo después no pudimos repetir se nos lesionaron mucho muchos futbolistas y en algún momento la mayoría de la misma posición y también no pudimos sostener el rendimiento rendimientos en algunos partidos y por momentos en otros fueron muy altos en otros no fueron así condincentes con la necesidad que teníamos en el torneo se separó mucho de esa situación de en la copa estamos muy bien en el torneo local no 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 pudimos reprisar actuaciones así sostenidas por varios partidos parecía en algún momento que íbamos a hacerlo después no lo pudimos lograr y la pretemporada la vamos a iniciar el 26 26 de tarde es la reapresentación 18 horas vamos a hacer esa esa primera semana a dos turnos a no ser el primer día un turno solo el resto a dos turnos y dos cuatro de esas sesiones en algún turno va a ser en 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 no sé si puedo decir eso acá ahora pero para no hacer propaganda pero ahí cerca igual sí claro vamos a hacer en en Rakiura porque ahí hay espacio para correr un poco un pequeño circuito una cancha alrededor una arena alrededor eh los vamos a liberar después del del turno el 30 a la tarde y nos representamos el 2 de tarde ya para encerrarnos por 8 o 9 días en en la villa mirando lo que fue ya esta última parte ya con las complicaciones que bien recalcabas eh lo oportuno que fueron las apariciones de los jóvenes que te que sensación te da estos jóvenes que aparecieron en estos últimos partidos y por sobre todo si ellos van a eh seguir permaneciendo dentro del plantel principal si van a van a trabajar en la pretemporada si todos los que estuvieron hoy citados eh forman parte van a formar parte del inicio de los trabajos eh en algunos momentos creo que lo hicimos dentro de lo que manda ese protocolo digamos de que se trabaja en formativa y darle un poco de tiempo en otros fuimos muy arriesgados porque no teníamos como especialmente en el lateral derecho donde a César lo tuvimos que poner con un día de entrenamiento y no siendo lateral derecho hoy está más adaptado está más acostumbrado y después nos falta mucho trabajo hay lo que se hace en formativa es muy bueno algunos nos llegan en gran forma otros con muchas algunas dificultades tenemos chicos muy jóvenes eh muy buenos que van a necesitar seguro un poco más de tiempo y trabajo y tenemos otros de media edad que 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 necesitan explotar y si no se puede contratar ellos seguramente o seguramente no ellos van a ser parte de todo el proceso del primer semestre del año que viene y ojalá que puedan aprovechar sus momentos sus oportunidades como ocurre en el fútbol siempre no va a ser la primera vez hoy si mal no conté ya terminamos con siete jugando en el equipo no no es lo ideal así como estoy diciendo que lo hagamos así tan bruscamente pero es lo que exige el contexto del club profesor manejamos la información que se torna un poco difícil abrir esa ventana para contratar para el año próximo en que cambiaría su en este caso planteamiento su trabajo si es que no se llega a abrir la ventana para contratar bueno esa no es la información que la última que hablamos con el presidente con carlos con algunos directivos la ley hoy también en tu medio especialmente en el que trabajas para el que trabajas y no sé si ha cambiado algo no puedo dar esa confirmación si no se puede igualmente nosotros con los que están estamos pidiendo el retorno de cuatro o cinco muchachos que pertenecen al registro del club con cuatro de ellos ya he hablado yo directamente y van a formar parte del grupo del año que viene independientemente si podemos contratar o no y si no se puede vamos a potenciar a los que tenemos y necesitamos yo no digo paciencia porque puede ser que salga bien ganemos todos los partidos y campeonemos que es la exigencia en cualquier club grande especialmente en el Olimpia pero vamos a necesitar un poco más de cariño digamos igualmente este semestre nos tuvieron mucha paciencia no me estoy quejando porque nos acompañaron siempre y eso vamos a necesitar redoblar si es que no ocurre esa abertura de ventana para contratar el año que viene profesor además de los ya conocidos casos que ya no van a continuar se van a estar sumando otros jugadores que no van a estar continuando habrá una lista de los que no van a continuar para el año que viene y con cuándo vas a contar justamente en la pretemporada y por último cuál va a ser el objetivo principal el 2024 esa lista ya parte gran parte de ella ya fue tratada fue presentada yo ya charlé con 5 de esos muchachos que no van a continuar los 4 que ya fueron puestos públicamente en la semana más Walter con quien charlé ayer hoy yendo para asunción vamos a reenviar una lista definitiva y así sin mal no recuerdo seríamos 34 o en todo caso 35 representados para ese día 26 y obviamente nosotros necesitamos mejorar mucho el rendimiento hoy les decía yo al terminar me pareció muy correcto el empeño el esfuerzo la concentración pero nos falta mucho trabajo en campo nos falta juego nos falta tomar mejores decisiones nos falta mostrarnos más imponernos más jugar más en cancha rival pero eso esas son cuestiones de trabajo que confiamos mucho podamos agregar con el tiempo que vamos a tener entre la pretemporada y el inicio del campeonato una de las principales dificultades que tuvieron en todo este semestre fue la falta de gol de los delanteros eso te abre también la posibilidad de que vayas también descartando algunos jugadores viendo la posibilidad de traer otros jugadores en esa posición específicamente y te hago la consulta porque se hizo público que deseas contar con Guillermo Pavia querer darle una chance eso es real o no profe a mí me gusta mucho como Guillermo juega yo sé que él está medio fichado con una marca negra digamos le escucho eso a mi espalda la gente y la gente se ciega con eso en algún momento entiendo que él ha colaborado bastante para eso hoy se esforzó mucho hizo mucho esfuerzo veremos son de las cosas que vamos a tratar en el camino yo él es de los delanteros con mejores condiciones comparado con Derli por ejemplo en plenitud es casi que completo a veces por ansioso o por lo que escucha seguramente y no maneja bien eso y ya le pedí yo personalmente varias veces que no se meta más en esa cuestión de redes sociales especialmente si es que no lo sabe controlar o manejar tiene juego aéreo tiene descarga obviamente le falta gol como le ha faltado a la mayoría pedimos de los de los cuatro que van a volver dos son delanteros no Matías que está dentro de la regla y a nosotros siempre nos ha gustado viéndolo en formativa cuando estábamos en cerro y jugábamos contra y Kevin Palsajú que con el que ya charlamos fueron dos de los con quienes charlamos y van a tener su momento y su oportunidad también el año que viene retornando Profe ya recibiste algún informe de las consultas que hicieron Derlis y Saúl en Brasil y ellos llegarían en un 100% para el inicio de la pretemporada y además de Mati y Kevin con que ya hablaste ¿quiénes son los otros dos jugadores que van a retornar? Sí Luis Mario Martínez que creemos que puede jugar de stopper puede quedar de central capaz que en algún momento lo podemos tratar jugando de lateral y Alex Franco también ya fueron los cuatro con quienes yo hablé y tenemos una posibilidad pendiente ahora dependiendo algún cierre digámoslo hoy o mañana de presentarle la lista al presidente al gerente deportivo a los otros dirigentes que normalmente están están por nosotros lo otro me preguntan ¿Cómo llegarían Derlis y el examen? Tengo algo oficioso porque hablé con Derlis y hoy a la tarde ya venía a la cancha pero yo preferiría que el doctor Romero le vamos a pedir al doctor Romero en la semana que saca un informe o que haga una conferencia para eso para determinar que determinar para informar que fue lo que fue tratado porque todos estábamos sabiendo digamos participando de esa segunda tercera opinión y vamos a ver qué evolución o qué resolución le damos ahí en la secuencia ahora del año para que ellos así como así puedan retornar normalmente para la pretemporada cardinal deportivo número uno en todo el país estamos orgullosos que el viejo continente conozca lo mejor de lo nuestro porque nuestra calidad merece ser probada por todo el mundo Pilsen recién hecha desde 1912 pronto en Europa concubinos matrimonio novios no importa la etiqueta lo que importa es el amor por eso salud protegida te trae la promo parejas 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan otros beneficios contrataya tu plan privilege llamando al 021 319 0000 probaste el pack fortín etiqueta negra con pomelo el original etiqueta pomelo maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único el verdadero etiqueta negra pomelo es de fortín el pack que tiene una botella fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo fruticalitro agregas y lo mezclas y está listo para disfrutar el etiqueta negra pomelo de fortín rinde hasta 10 tragos pomelo con etiqueta negra fortín la auténtica tradición luan construcciones y servicios viales somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del chaco paraguayo y la infraestructura vial del país contactos al 0983-417706 luan construcciones y servicios viales en AR electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos la mejor calidad y a precios inigualables visita nuestro local en avenida fernando de la mora casi casi que lambareo llamarnos al 021 550-189 AR electricidad ventas al poro mayor y menor precio y calidad sanatorio san sebastián brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006 teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850 ubicado en el corazón de Fernando de la mora zona norte mariscal lópez esquina huiracampana sanatorio san sebastián alcanzar lo que siempre soñaste con solar banco si se puede solicita ya el producto que más se adapte a tus necesidades tarjeta de crédito ahorro programado préstamos personales préstamo para la vivienda escribinos al whatsapp 218-8000 en redes sociales arroba solar banco con solar banco si se puede pregunto por qué fracasaron olimpia y cerro porteño o es por culpa de libertad en el buen sentido de la palabra no yo rápidamente te digo o también espera un ratito o son casos distintos el olimpia y cerro hay algunos aspectos que para mí son parecidos desde la toma de decisión de los directivos en donde se equivocaron en el caso de olimpia yo te digo que demasiado tiempo la aguantaron a a guirre yo veo otro tema yo veo un eh ahí había un plantel ya había jugadores que se botaron si se motivaban cuando querían no 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 ya estaban le estaban haciendo daño al club yo creo eso en olimpia pero recuerden que después llegó y en cerro en cerro si me parece eso que vos estás diciendo también pasó eso me parece que con gavilán se equivocaron muy mal y vos sabés que era muy impredecible yo no sé por qué cerro tomó la decisión de darle a gavilán porque la tomó y mira que no es que lo estamos diciendo ahora con el tiempo ya no 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 este yo me acuerdo cuando trajimos la noticia que gavilán iba a ser el técnico nos mirábamos todos él estaba en chile jugando la copa libertadores y fue como la otra vez la sensación que nos quedó si era cierto lo de carlos jara saguier que el segundo partido yo creo que se dio en cuenta ya que no iba a funcionar lo de gavilán pero no lo sacaban para no pasar papelón de tener que ir contra su decisión de admitir que se equivocaron rápidamente porque después de gavilán vino saba y después vino berlay que tuvo dos partidos importantes ya estaba gavilán y como hace para en el segundo partido que te diste cuenta que ni siquiera los asistentes conocían a algún jugador cuando casi hace el cambio de un extranjero de más cuando te das cuenta quién hablaba cuando Claudio Aquino vimos que estaba él dando la charla mientras tomaban agua y daba la charla aquino ahí perdió un gran jugador por eso y cómo te das cuenta vos que cómo hace para la decisión que tomaste de presentarlo como un estudioso el técnico del futuro a los dos partidos lo sacas no solamente eso entonces fue víctima de su propia decisión se abarrancó la usura una fecha cuando tenían ese tiempo para cambiarlo al técnico inclusive cuando estaba la copa se recuerdan el partido el último partido de copa libertadores para ver si Cerro podía clasificar a la copa sudamericana al repechaje sin embargo no lo logró jugó esa primera fecha invasión contra Guaireña en la nueva olla lo sacan a Saba y ahí llega la famosa lista de cinco jugadores que abandonan el club también eso repercutió después la decisión de traerlo a Gavilán demasiados partidos perdidos por Cerro desde el punto de vista de que por lo menos le peleé en un mano a mano hasta la última fecha de libertad porque perdió muchos puntos increíbles serie de empates con Gavilán después el famoso Cerro contrató porque estamos hablando nosotros ahora de mitad del año pero de principio de año Cerro contrató y se volvió a contratar un defensor central ¿se acuerdan? para mí hablábamos que no había central improvisaban jugaban volantes laterales como centrales y eso en la fase del grupo de la copa ya se comenzó a anotar para mí se gestionó mal el plan de Federico porque ¿cómo puede ser que después comenzar el campeonato se tomó la decisión cuando son decisiones que ya se hubieran tomado antes? ¿lo de Morel y los separados? los separados los separados porque vos tenés que armar tu plantel no podés cambiar o si tenía la intención de cambiar cambiarlo antes porque a mi modo de ver ni aunque Bernay hubiese sido ya nominado y que Gavilán y aunque más allá no fuera tenido en cuenta Gavilán para mí el plantel de Cerro no alcanzaba para pelear la libertad pero capaz que hacía capaz que hacía más de 5 puntos sobre 15 es posible pero no iba a llegar al mano a mano con libertad igual no iba a ser no iba a llegar al nivel de competitividad que tiene libertad y los Olimpias yo creo que yo coincido con Bruno hay jugadores que el tiempo desgastó mucho la relación jugadores que no se motivaban evidentemente en el campeonato porque no puede ser o sea se motivan cuando quieren porque el año pasado se motivó este mismo grupo de jugadores y hace un año atrás están dando la vuelta olímpica en un año pues no se puede olvidar de jugar al fútbol o un año físicamente no puede gastar demasiado a los jugadores para que este 2023 sea tan lamentable la gestión del campeonato o la Copa Libertadores cuando se pusieron las pilas movido seguramente por el dinero por el ambiente por lo que implica la Copa Libertadores para Olimpia eliminaron a un equipo cuya billetera no, el candidato y sin duda lo mío de Flamengo es decir el error fue haberlo tenido tanto a Sampaoli porque ese equipo ya estaba en crisis con Sampaoli al que inventó Olimpia digo Flamengo que fue el punto más importante de Olimpia en todo el año y estamos hablando de un Chiqui Arce que al final pudo sacarle mejor provecho a ese plantel solamente en esos dos partidos contra Flamengo y después el segundo semestre de niveles muy bajos de todos estos mismos que lograron la hazaña fueron picos bajos que también repercutieron en lo que significó para Olimpia y estuvo mucho tiempo Chiqui no le pudo sacar provecho o no le encontró la vuelta a un equipo que estaban picada libre y que al final tocó fondo más allá de ciertas cuestiones que seguro debe ajustar también el entrenador que repito también tiene la cuota suya desde el punto de vista que no se vio mucho su mano no pudo incidir mucho en los niveles de futbolistas que no pudieron crecer más a partir de los dos partidos con Flamengo ya no hubo picos importantes de los jugadores no le encontró la vuelta al equipo cambió mucho probó con jóvenes ni un obvio resultado uno piensa que en la época de Aguirre comenzó a perderse el tema del acumulativo porque la campaña local de Aguirre mientras hacía fase de grupo muy buena local no le ganaba a nadie perdió muchos puntos y fue el principio del fin de Olimpia en aspirar algo en el acumulativo porque si bien es cierto con Arce después tampoco sumó mucho pero el que le dejó mal el tema del acumulativo fue Aguirre con la campaña repito buena de Diego el uruguayo en la Copa Libertadores fase de grupo pero a nivel local muy rezagado Olimpia no se pudo recuperar nunca de eso después los jugadores fueron la otra base casi lo mismo que estaban hablando Bruno y Ariel el tema de jugar bien cuando aparecía alguna motivación de un partido internacional o alguna situación límite dentro de el ámbito local pero realmente hay cosas parecidas y hay otra que no distancia la parecida es la salida de Cáceres que fue intempestiva inmensada después de un 2 a 2 y la de Arce con 4 fechas también después de un empate el resto me parece que fue bastante calcado y ahí está el resultado solo que para hacer reportreños mucho más generoso resultado porque está en fase de grupo mientras que Olimpia como hablamos al principio deberá estar en Sudamericana acá me dice la segurana en Peñanol también está yendo bien Aguirre mirado bien por él porque Peñanol estaba muy mal hizo la peor campaña de un equipo uruguayo el año pasado a nivel internacional y porque Aguirre le fue mal en Santos recordemos que él dejó Olimpia se fue a Santos y también lo despidieron por malos resultados allí en el equipo de Villa del Miro combatamos al dengue juntos Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras corta césped de tractores y motosierras en contrato equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país la lucha contra el dengue es de todos somos Uscuerna cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible limpieza buena tensión o algo para recargar las pilas en las estaciones de servicios Usa y Busta sabemos lo que el cliente necesita estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo cargue potencia cargue fuerza cargue en estaciones de servicios Usa y Busta cantidad y calidad garantizadas dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser un verdadero winner hacele caso a tu pálpito llegar tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha con Aposta las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión apostala ganarlo cambia todo atención a los amantes de la facilidad y la practicidad es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega fáciles de preparar perfectos para acompañar tus días en la facu en la ofi a donde vayas descubre una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil la noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón a todos les gusta el Palmeiras de Gustavo Gómez está muy cerca de lograr el Brasileirão producto de otra nueva victoria el fin de semana tiene tres puntos de ventaja sobre los escoltas que son Atlético Mineiro y Flamengo Palmeiras tiene 69 Mineiro y Flamengo tienen 66 los que le pelean el título debe perder Palmeiras debe ganar Mineiro por goleada o Flamengo también por goleada porque la diferencia de goles es muy importante tiene más 31 a favor Palmeiras y con solo empatar inclusive su partido del fin de semana ante Cruzeiro juega de visitante el Palmeiras estará consiguiendo el título de campeón en el Brasileirão con respecto a eliminatorias sudamericanas Juan Carlos Oblitas que es el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol le llamó a Jorge Fosati Fosati fue campeón con un universitario ahí en Perú y no le gustó a los dirigentes de universitario esta posibilidad que pueda ser nombrado técnico de Perú a Fosati le gusta la idea a Fosati le gusta la idea hay que ver pero ya está encaminada esa negociación para que el uruguayo sea ex técnico aquí de Cerro Porteño en varios periodos pueda ser el técnico de Perú entonces para el próximo año de eliminatorias y para ir cerrando este bloque con respecto al fútbol internacional tenemos que decir que se hizo el sorteo de la Eurocopa Alemania 2024 en el grupo A va a estar por supuesto el local Alemania con Escocia con Hungría y con Suiza grupo B España Croacia Italia y Albania en el grupo C Eslovenia Dinamarca Serbia Inglaterra en el grupo D el equipo procedente de la vía A del repechaje Países Bajos Austria y Francia en el grupo E Bélgica Eslovaquia Rumania y el equipo procedente del repechaje vía B grupo F para Turquía con el repechaje C Portugal República Checa Así están conformados los grupos de la Eurocopa 2024 La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón Deliciosamente Natural Y para estas fiestas el recomendado especial es el Gran Pollo de Pechugón viene con un termómetro automático que indica que la cohesión está en su punto económico tierno rendidor y de gran tamaño alcanza para todos encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país Pechugón el sabor que nos une desde siempre en un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia fútbol y asado mucho mejor si es con Santa Elena el vino que nos reúne desde 1942 Santa Elena recuperemos la confianza Abón la marca de cuadernos preferida en Paraguay tiene productos para todos los días del año encontrará los cuadernos Abón en los principales puntos de venta del país y seguía arroba cuadernos Abón PY en Facebook e Instagram Abón la aventura de crecer Abón calidad que une generaciones Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay compromiso y desarrollo Don Pais Hierro Par es calidad Hierro Par es Paraguay Hierro Par soluciones para la industria de la construcción desde 1983 Hierro Par El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo Bueno y una de las noticias que quizás pueda sorprender Jorge de los Ríos deja la dirección deportiva de libertad después de esta temporada entonces deja es uno de los vicepresidentes del grupo Jorge de los Ríos pero desde la dirección deportiva va a abandonar ese cargo y también tenemos que hablar de lo que significa justamente el movimiento del equipo Gumarelo hablamos con Iván Píriz él decía que ya empezaron a conversar con él para ver su continuidad ¿Vas a continuar? Seguro que esta semana nos juntamos y vemos si es que se da o no ¿Qué crees que va a pasar? Estaba todo encaminado pero esta semana después de que termine todo tendríamos que juntarnos a hablar ¿Tú deseas continuar y ellos quieren contar también contigo? Sí, así es Y conversamos con Regis Márquez sobre la situación de Matías Espinosa termina contrato con Libertad le están sondeando desde Olimpia quizás no quiso dar el nombre el representante pero conociendo ya un poco la trayectoria de Matías Espinosa coincidió con Chiqui Arce en General Díaz en aquella época del equipo aviador cuando lo dirigió el actual técnico de Olimpia se habla también de otros jugadores como el caso de Sergio Otálvaro que está para también continuar en el fútbol paraguayo Libertad sería uno de los equipos que lo quiere tener para la próxima temporada y esto decía Regis Márquez sobre Matías Espinosa sondeos también desde Brasil Matías Espinosa está terminando su contrato con Libertad ¿o no? sí terminó su contrato a fin de año pero Libertad ya le llamó hace un tiempo ya está negociando para su continuidad también escucharon propuestas no sé si va a hacer la cura también de competir contra otros equipos internacionales ¿de qué país le sondean a Espinosa? Brasil Brasil la propuesta de Brasil ya y de un club paraguayo El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol por eso para cuidar tu vehículo y tu inversión creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país usa Castrol Magnatec un aceite inteligente y anda tranquilo crema limpiadora Furia recomendado para el uso diario en superficies como azulejos griferías pisos lavatorios mesadas y mucho más es fácil de usar cómodo simple eficiente con un gran aroma que te va a encantar en Contral ya en tu punto de venta favorito Furia tu aliado contra todo tipo de sociedades con el sello y garantía de base base olvídate de vivir preocupado por las ides el reflujo el ardor una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de OmepraZol para aliviar los síntomas gástricos Clansol de Laboratorios Lasca nuestra calidad su seguridad se despidió se despidió Tálvaro vía Instagram si estábamos hablando recién que Libertad lo quiere tener para la próxima temporada dice Sergio Tálvaro hago este resumen con el respeto y el cariño que merecen todos y por supuesto la humildad y el agradecimiento que me corresponde como ser humano y profesional quiero empezar agradeciendo a todos y cada una de las personas que hicieron o hacen parte del glorioso Club Olimpia en cuanto a mi salida lo cual era consciente de que iba a llegar en algún momento dice entre paréntesis respeté a cabalidad hasta mi último día en la institución con mi llegada al Club en el año 2017 prometí defender estos colores con profesionalismo responsabilidad respeto amor y mucho sentido de pertenencia tal como lo exige la historia dejar un legado dejar esta camiseta y al Club con lo más alto y en un mejor lugar era uno de mis objetivos y creo que lo conseguí durante estos siete años solo queda pendiente ganar algo internacional solo quedó pendiente ganar algo internacional dice también entre paréntesis nunca busqué reconocimiento pero sí quise convertirme en una persona de valor y eso es algo por lo cual me siento y me sentiré muy orgulloso toda mi vida dejamos huellas sin pisar a nadie ser aceptado querido y respetado por muchos inclusive por fanáticos de otros equipos ha sido uno de mis mejores logros a lo largo de mi carrera eso demuestra que siempre trabajé con honestidad valor intachable que aprendí de mamá confieso que en este último párroco se me salió una lágrima por lo valioso que es para mí dice llegó el momento de despedirme pero por sobre todo dar las gracias a todo un país de gente maravillosa y amable que me hicieron sentir al igual que a mi familia como uno más de ustedes me voy con la tranquilidad y la satisfacción del deber cumplido no sé si como jugador pero sí como persona llegué como un jugador más y hoy puedo decir que me voy con un sentimiento muy grande por estos colores al final la gloria tiene memoria dice entre comillas hasta pronto y muchas gracias Sergio Otálvaro ahí está Otálvaro despidiéndose Olimpia audio whatsapp 0972 73730 Bruno Malaporte Bruno Libertano se campeón por la inutilidad de los dirigentes de Sergio y Olimpia de Sergio especialmente yo soy serrita pero de Sergio especialmente es un inútil no solamente Sergio fue el culpable Rodi Ferreira fue cuando le hicieron falta se cayó y se fue hacia fuera de la cancha en vez de entrar hacia la cancha se fue hacia fuera de la cancha ahí ahí empezó todo Bruno esa vez yo tenía un torneo a la hora del partido y me alcanzó para ver el primer tiempo y vi 2 a 0 un hombre menos y dije no acá ya estamos ya perdimos y después cuando terminó mi partido perdimos nos eliminamos y salí León que mierda encima que nos eliminamos Sergio también perdió no no Sergio salió campeón me decían y no no puede ser si empató se le expulsó a dos de Guaraní y Sergio empató y salió campeón increíble recuerdo ese creo que era un día sábado Bruno Guaraní y Sergio y compramos era al lleno de cerveza con mi amigo Cerrita los dos ahí y su señora olimpista y la hermana de su señora todo olimpista y cuando Guaraní prácticamente liquidó cuando vos gritaste campeón la música de Guaraní no sé que nosotros yo no quería tomar la cerveza ya no quería vos sabés que me empiché y las mujeres ahí prácticamente como si fuese que Olimpia salió campeón el lleno y estaba en las caras y después se vino el milagro una anécdota era que mi amigo le llegó la aplicación el gol y él me dijo gol de cerró gol de cerró y yo le miré así tipo enojado no creyendo ya enojado ya con Zapaga ese momento hasta ahora estoy enojado con Zapaga quiero que se vaya Zapaga pero fue impresionante realmente impresionante fue el festejo el gol de cerró le llegó almenero talvaro se ha opo ir y este olimpia el equipo fue agacerado eduardo pared en saludar ciudad letiz muchachos ya pues y nada porque nadie habla de la patada que le dio patiño al jugador guaraní en la expulsión de los de guaraní él había sido expulsado si el bar actuaba con Diego eduardo hay un mundo de ricos sabores que llega a todos es el mundo de Lactolanda el acto número uno el más preferido y consumido del país permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida Lactolanda cada vez más rico la salud desde cada día cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce el acidez estomacal conta con Omeprasec rápido confiable accesible para las molestias estomacales encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de 7 y 28 cápsulas Omeprasec es tu alivio inmediato lo mejor es de Quimfa de venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico Bruno déjate hermano quería un milagro de Cerro Porteño gracias a ser ser campeón que pensaban dos mil dólares para ver yo me acuerdo que no había entrada más para la cancha guaraní entonces me quedé a ver en el hotel ahí en uno de Asunción y mis señores y mi hijo ya estaban durmiendo en la otra pieza y yo en la sala y el 2 a 0 estaba ahí después no el 2 a 1 pero el 2 a 2 sí que ya era una locura ni gritar no pude pero fue una alegría inmensa Dios mío buenas tardes otra remontada fue cuando Fidencio Viva atajó con su mano la pelota esa vez Olimpia estaba perdiendo y remontó gran partido fue sale mal el audio de este señor que tal Bruno como estamos ojalá que haya dirigentes de Cerro escuchando tu programa que seguro que alguno estará escuchando y le hagan llegar este comentario a Fernando Juguero el que hoy es director deportivo de Cerro él va a ser el fusible que va a usar Juan José Zapac cuando se fracase de la mano de Víctor Bernay Bernay no es un técnico para competir internacionalmente lo primero que debería haber hecho él al asumir la directiva como manager de Cerro es buscar un técnico clase A para intentar cambiar lo que actualmente es Cerro ese día fue un sábado Bruno un día un día sábado yo estaba acá en casa en Atilá San Vicente Atilá en el 2 a 0 vine a acostarme ya y mi hermano se quedó en la sala a ver el partido yo vine a escuchar tu relato por supuesto en AM escuché el 2 a 1 y ya en el 2 a 2 él le gritó gritó yo en el 2 a 2 yo me fui a enfrentar con él no más ya yo ya no vi más en el 2 a 0 pero igualmente estamos como locos ser un campeón un carajo Bruno ¿será que puede explicar qué pasó el dinero que Olimpia ganó el premio de la libertadora o sea y cuántos millones de dólares ganaron y qué pasó con el dinero porque si no sé ahí no ganó cuánto puede pagar por eso las cuentas para liberarse la FIFA acá nos contaba Cotto Nogués que hay superávit en Olimpia alrededor de 15 millones de dólares sí eso no aplicó Cotto Nogués y eso va a estar en el balance seguro aparte del tema de pago de deudas que fue haciendo la Olimpia según lo que nos decía el tesorero de Cano Bruno el mejor esfuerzo que puede hacer Olimpia es echarle a chiquiarse tiene que sacarle no vaya a un técnico totalmente aburrido o sea su conferencia de prensa su equipo es aburrido porque su equipo no ataca su equipo no hace gol y dicen que es el mejor técnico de Paraguay que un equipo aburrido es lo que él hace qué tal Bruno cómo estás desde la capital de La Corvina Villa Oliva estábamos viendo ese partido Bruno y hasta el último confiamos y esa jugada donde mataron ahí no pudimos creer dos días me quedé sin voz pero valió la pena creo que la última vez que se renovó hace una alegría inmensa esa vez hasta ahora no todavía pero seguimos siempre a la espera en crédito amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado puedes solicitar tu crédito como vos quieras en la web crédito amigo punto com punto llamándonos al cuatrocientos noventa y cinco novecientos cincuenta o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado solicitar un crédito nunca fue tan fácil cuando necesitas efectivo mejor crédito amigo la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente Fleming medicina prepaga en Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades asistencia las veinticuatro horas cobertura médica en los mejores sanatorios del país llame ahora al cero veintiuno setecientos veintinueve sesenta sesenta Fleming medicina prepaga viva intensamente Juanma como está gusto saludarte nuevo móvil a qué hora sería la firma de contrato de Bernay en Cerro Porteño para recapitular la reunión está pactada para la tarde hay que ver que ya se da la firma de contrato me dijeron que primero van a conversar con relación a la situación de los detalles que hay que apilar que hay que ultimar y posteriormente ya seguramente en la semana se va a dar la firma de contrato de Víctor Bernay como la renovación del contrato de Bernay como técnico principal de Cerro Porteño hasta esta tarde Juanma entonces muy amable una cosita que tiene que ver con lo que va a pasar el año que viene en el campeonato cuando los compañeros pasen a dar la lista de suplentes ya no serán siete ahora amplía la APF así como lo hace la Comebol también en los torneos FIFA van a poder tenerse ya 23 jugadores en total de suplentes o sea se agregan 12 sí y el cupo de cuatro extranjeros está confirmado también de cinco se pasa a cuatro sí exactamente mucho ojo con los técnicos entonces exactamente que no se olviden de eso y lo que estaba contando entonces a partir de ahora una cantidad importante de suplentes que se va a tener en la banca nunca reconociste Bruno punto de error cuando gritaste te salió todo el olympismo de fondo nunca reconociste y nunca pediste perdón a los cerritas esa vez cuando te equivocaste de punta hasta la cita te equivocaste casi en lo que existe esa vez y después se convirtió donde líquido y mío acuado ¿entendés? hola Bruno qué suerte o tal barro tito todo mi ojo para maolí que hay mercenario o sea juarandulero especial de tito torre hoy que jugar más los tres vea o jugar dos minutos a dos meses y tener que pagar su sueldo no tranquilo muchachos 097273730 escuchamos a todos y de todos Bruno vos sabés que ese día me acuerdo bien a la noche tenía que salir con mi novia titular pero a la tarde a la hora del partido estaba con la extra y después a no ser hoy me quedé festejando con la extra y ahora la extra ya es mi titular me acuerdo que estaba en mi sala en el sofá y de repente salté de alegría pensé que Paraguay es el clásico para el mundial había sido que estaba soñando andate Harrison carajo buenas que tal aparecen los olimpistas paranoicos le pregunto si el árbitro estaba vendido iba a expulsar a Carrascal iba a esperar que llegue el descuento para hacer de las suyas si Servio estaba vendido iba a esperar a los 92 a hacer de las suyas si estaba vendido yo digo cuántos goles me robarán paranoicos porque ustedes roban creen que todo lo hacen me acuerdo Bruno ese día el milagro de dos bocas mi hijo estaba en terapia intensiva justito me acuerdo de hacer cuando me dejaron entrar junto a la en el hospital pediatrico de Botaño trató con su muñeco ciclón el que tiene siempre por el llévalo a todos lados y no va a nada hacerlo no va a nada no le conté nada después escuchamos toda la bomba eso ya al salir mente de lo de vaso le conté después de mitad de la más ophelia tal toma el aporte va el gol o zapuca el gol del campeonato y que o zapuca como nunca hay y nosotros limpi estado cuando gritamos contra san caetano y eso vio qué tal a la campeón zapuca y la arquero y vendeja la esa porque la gol bruno me acuerdo bruno hace días se va a ayudar cerveza se va a o sea más tu ser campeón que locura si también recuerdo que olimpia contra atlético minero también fue así ajá ayú va a cerveza ayú allá lo gol y mamá que em endeja bruno yo me acuerdo era el casamiento de mi sobrina de familia guaraní son ellos toditos y en pleno casamiento ahí mandaba colocar la tele después vino la dueña del local y apago y por la radio no más ya uno por celular festejaban ahí en pleno casamiento y mi hermano fanático guaraní y él de ahí le culpó a la doña local porque apagó la tele porque apagó la tele esa señora sucedió lo que sucede a ver uno va a teco y se van a la porte bruno anastasio ruida hernandari y bruno bruno equipo no reforzaron olimpia ve equipo bruno olimpia 2025 ve a equipo de intermedia bruno la pepe equipo en dos homo hay mo veste hablando reforzaremos la y equipo en el mando hace equipo de intermedia bruno porque porque la gente se picha con vos vos hiciste tu trabajo y así el periodismo hay que hay que festejar un barrio para partida y recién decir campeón ha sido de gusto pero bueno se lo hizo lo suyo en aquella ocasión demasiado siento vergüenza bruno por los servistas que festejan como un campeonato intercontinental mundial un campeonato sobre la hora guaraní en serio legalmente se no en el cerro del campeonato ganado robos milagroso a bernando aire central central el primer tiempo no 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 a bandido de julia 12 sea bruno pero el mundial de esta la libertad hoy no libertad campeón festeja el campeonato absoluto y hacerle que festejar navidad y año nuevo jaja bruno buenas tardes es cierto de que el campeonato que están hablando ahí es libertadores o sudamericanos lo que los están hablando tanto ahí si todos los llamó ahora por ejemplo no yo creo que sería mejor venir a jugar copa paraguay vaya vale de ahí tal ronito ronito llamarle a la poca cardona y darle los nombres de los jugadores del para que le describa futbolísticamente como hiciste una vez ronito 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 la bola todos los amigos ronito 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 víncula exonerada para alumnos nuevos seguinos en las redes como universidad autónoma san sebastián ven y juntos vamos a crear crees que conoces lo mejor de la farra prueba fuego un nuevo ron con canela natural para festejar con shots sentí la furia de león tres leones fuego invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar nuestro plan siempre es cuidarlos informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al cero sesenta y uno quinientos cuatro quinientos veinticuatro tu seguro más completo con unimed buena salud avenida general andrés rodríguez seis cero nueve ciudad del este garelli estructuras presenta el sistema los arrab que es los arrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema con una fina capa de hormigón colada en obra y que al faraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible los arrab es un producto de garelli estructuras más información en www.garelliestructuras.com teléfono quinientos cincuenta y uno ciento cuarenta y dos también estamos en facebook e instagram como arroba y garelli estructuras casa marco para su cristal templado templex somos expertos en instalaciones de frentes vitriados edificios aberturas de aluminio boxes de baños puertas y ventanas garantía de seis meses contra roturas casa marco pasión por la calidad estamos en el facebook e instagram teléfono cero veintiuno cinco cero seis ciento cuatro celular cero nueve siete cinco setecientos cincuenta y nueve cero 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 en cambios en endahuete ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras giros nacionales transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias solicite un asesor al teléfono cero sesenta y uno quinientos catorce novecientos veinte frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar la primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo disfruta de los sabores únicos de frutica en el mercado naranja guayaba pomelo burculla y mucho más sin conservantes ni colorantes pedilos en tu punto de venta más cercano o en frutica online punto com como es lo de paiva porque de que ustedes pedían salir a préstamo a inclusive la información que manejábamos que olimpia lo quería prestar o los dirigentes lo querían prestar pero chiqui pidió por él al final regis jajaja y bruno te da cuenta como es difícil ser empresario tenemos yo y vos como dos voludos pero al final se queda paiva entonces en olimpia claro pero la información que vos tenia era real miren si 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 claro que era real entonces no no se porque la verdad me llamaron hablando para prestarle y ahora escuché la declaración de chiqui que se quede igual si lo vamos a escuchar a chiqui más adelante porque fue después del último partido frente a general caballero donde él confirmó que inclusive habló de los rasgos que le gusta mucho como jugador pero ahora te comunicaron chiqui siempre dijo eso a paiva chiqui siempre dijo eso a paiva no chiqui las declaraciones de él dice que paiva es un gran jugador claro o sea se corresponde su actitud con su declaración lo de chiqui o sea no es que él cambió verdad pero pero a vos ya te comunicaron que va a continuar paiva finalmente si la verdad que me comunicaron que chiqui se quiere que le siga pero y está conforme el jugador y el jugador tiene contrato no tiene que estar conforme tiene que respetar el contrato de la misma manera que yo digo cuando el jugador está libre o cuando el jugador el club no paga yo digo que el contrato se cumple en este en este punto hay que cumplir el contrato cuando el jugador está conforme obvio que todo jugador quiere salir al exterior y cobrar más pero pero tiene contrato y respetar el club regis y porque él no 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 puede redondear una o sea no puede tener continuidad marcar goles que que le falta a guillermo paiva yo creo que muchas cosas no bruno creo que el primero de todo lo que percibicó mucho fue la lesión que yo hablé con ustedes no que le venía bien el primer semestre incluso de otra la propuesta de dos millones y no liberaba o sea él hizo un buen no 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 digo un torneo pero él hizo muy unos tres o cuatro meses y en fin esta lesión y bajó más y después yo creo que el equipo no juega bien el equipo no saca resultados todo eh se ve abajo todo pero ok paiva no hizo un gran torneo estoy de acuerdo decime uno que hizo en olimpia no olimpia olimpia en línea general es muy mal que no todo olimpia no yo no 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 por eso te digo yo creo que yo creo que el que cesaba es el arquero espinola para que la ¡Gracias!